Empezó a terminar mal, muchachos. Les doy la bienvenida a tanto Bitácora, a Lalo, a Yami, a este nuevo capítulo del mejor programa de fútbol que hay en Kik, que estoy yo ahora por lo menos, y en Twitch, que se llama Akinayes Técnico. ¿Cómo les va, muchachos? Un gusto saludarlos. ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Ayer creo que tuvimos un buen programa. Altísimo, altísimo programa, amigo. Un buen programa y gracias nuevamente por estar acá. Ahora, sinceramente, ayer hablamos muchas cosas durante el programa y quizás... No sé qué voy a hablar ahora, sinceramente. Es el... Pero bueno, siempre hay cositas que sacar. Sí, pues quemamos un poquito el tema por la inmediatez, pero lo bueno es madurar un poquito la situación, tanto para el que ganó, como para el que perdió. Y claro, ustedes ya quizás hablaron harto, mi querido Bitácora, su equipo no juega hasta mañana, entonces ahí vamos a tener que ver un poquito la previa. Mi querido Bitácora, ¿cómo le va? Bienvenido. Los equipos chicos juegan los lunes. ¿El lunes la semana pasada? No, los equipos chicos juegan los lunes. Hasta que te salió, pues. El domingo pasado decís lo mismo, y jugabas el tuyo. Con calera. Y te acordas de preguntarnos cómo estáis, güey. Dale. ¿Por qué voy a entrar en el tiempo, güey? Hoy los perdedores tienen derecho a dar tiro. No sabía eso. ¿Verdad que ganaste, pues, güey? No hemos jugado, así que... No, por eso mismo. Ahora, respondiendo, para que el lado no me deje hablar, respondiendo... ¿Primero juegan? No, contento. Primera vez que llego a este programa sin tener que hablar de una derrota. Pero bien, bien. Vi los altísimos partidos que se me va, sobre todo el Clásico Universitario, el día de ayer, y día vi el partido de Colo-Colo. Bastante entretenido ambos partidos. Así que igual hay temas de conversación, hay hartas cosas, y también hay hartas cosas, Lalo, que uno ve después de salir del estadio, veis repeticiones, veis el partido repetido, y sacáis otras conclusiones también de lo que he visto. Entonces, ayer fue la inmediatez. Pero a eso. Un abrazo a todos los chiquillos que se están sumando, güey. Y lo mismo que como cerré el capítulo el otro día, un abrazo a todos los hispanos, güey, que ayer estuvimos de aniversario, 127 años de historia. Hoy día leí un comentario que me llamó mucho la atención y lo voy a citar antes de pasarle la palabra a Álvaro Guanteturio que está por ahí. Y era que sin Unión Española y sin la Catedral del Fútbol Chileno, el fútbol chileno sería lo que es. A ver, repítame eso, repítame eso, repítame eso. Que sin Unión Española y la Catedral del Fútbol Chileno, el fútbol chileno no sería lo que es. Sería mejor. Y ¿sabéis qué? Después de tantos años ver que en Santa Laura era un estadio para doble partido y no doble jornada, y no solamente eran doble jornada las que estaba Unión. De hecho, muchas veces Unión no estaba, entonces yo creo que sí es un barato importante para el fútbol chileno. Así que aguanta Unión, guacho. Está bien, es el pitágono para arreglar en la cancha, pues, weón. ¿Algo que decir? Ahí se queda callado, se quedó mudo, weón. No, yo estoy tranquilo, weón. No, si es verdad, es carglarla, carglarla. Ya, perfecto. Uno de los grandes ganadores de la fecha, ya lo tuvimos ayer, pero ahora más tranquilo. Mi querido Yami, que no es el hombre más sexy de todos. Yo vi en un live que dijiste que te rapaba y se ganaba la cata, es verdad. Lo vi en un live. No, no. Claro, lo vi en un live. No, ¿sabes qué? Lo que escuché en un live de... No, en su análisis, dijo, estamos para ser campeón. Le ganaste la U y ya te creí campeón, weón. No, dije que podíamos pelear el título. No, ser campeón. Dije que podíamos pelear el título y puesto de avanzar en libertadores. Mira, vos, mira. Se me agrandó y cuando le ganas a un mejor equipo, a un equipo grande. Se me agrandó. Que está en tercero, weón. Pueden decir lo que quieran, weón. Mira, el bitácora se sacó la camiseta del col y ahora se pone la de la católica, weón. ¿Sos tú, Rubén? Sí. Aguante la católica. Mira, weón. Aguante la católica. Mira, respira. Mira, respira. Mira, respira a los hombres de hielo, weón. Aguante la unión, weón. Aguante el pan. Aguante el pan. Ipó. Ipó. Mi querido Yami. ¿Ah? Que mañana va a ocupar. Eso. Mi querido Yami, ya con el tema un poco más maduro ya después de casi ¿cuánto? 30 horas después del Clásico aproximadamente. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Maduraste un poquito más el tema de la victoria después de algunos resultados que se pudieron haber dado también en esta jornada dominical? La católica queda bien posicionada también. Sí, obviamente. Pero, bueno, la felicidad no la quito nadie el día de hoy. O sea, obviamente se mastuvo. Ese... Ya no con tanta euforia, obviamente, pero bien, feliz, igual que Lalo cuando le ganó el Colo después de 23 años. ¡Epa! Yami. Sí, se me fue más ganado. Ha sido importante el triunfo contra la Universidad de Chile. Y están llorando todavía ese triunfo. ¿Hace cuánto que no le ganaron a la UL? Y siguen llorando. Hace cuánto que no le ganaron a Colo-Colo, güey. Pero ¿y? Fue esta Plaza Italia. No lo disfrutamos. No fuimos a Plaza Italia, Yami. Hubo gente a Plaza Italia, hubo. Sí, pero los muchachos que están tomando en el Bellavista en donde estaban pasando ahí. No, no, el Nano, el Nano, el Nano fue porque me quedaba muy lejos, ¿no? Yo no voy a eso y tal, voy cuando... El Nano salió a la Plaza de su casa. La ocasión la merita nomás. Pero hubo gente, la pregunta es, ¿hubo gente en Plaza Italia esa vez sí o no? La gente que está en el Bellavista. Pero sí, pero hubo. Pero sí, la gente que está en el Bellavista. Pero hubo, pero ese es el tema, pues es el tema. Ahora, el por qué, bueno, ya otro tema, sí, yo cuando la U salió campeón el 94. Ah, mira, una Plaza Italia muy distinta. Sí, muy distinta, pero ahí estaban a la media esperando, pero nunca pasó el bus, wean, sí, pero íbamos esperando. El bus viene acá, todos corriendo para allá. El bus viene acá, todos corriendo, todos corriendo. Nunca apareció el bus, wean. Microamarilla. ¿Ah? Microamarilla. Claro, no, pero el bus que venía la U. Los jugadores, claro. Entonces, no, el bus está saliendo por acá y todos corriendo, no, después esperamos como tres horas, mía estar en el pavimento, wean, nunca llegó el bus, wean. Ah, pero la U fue campeón en Salvador, wean. Sí, pero por eso te digo, o sea, es que en ese entonces dijeron que la U se vieron en un vuelo y todos esperando, pero bueno, nunca fue así, pero igual se disfrutó harto. ¿Y Vitagora y Yami han ido alguna vez a Plaza Italia a celebrar un triunfo deportivo? 2013, me imagino, Vitagora. ¿Cómo está prisa? No, 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 yo nunca, la verdad, he estado en Plaza Italia, protestando nomás, de encapuchado. La primera línea. La primera línea. Me gusta, me gusta, bien. Ah, de los míos, de los míos. Oye, bueno, partamos de nuevo, yo sé que ya hicimos el análisis, pero un poquito más tranquilo y para que Vitagora también pueda interactuar un poco, que ya dijo que había visto el partido, que le había parecido bueno, igual que el de Colo Colo. Partamos en esta oportunidad por el que no ganó, partamos por el líder todavía del campeonato nacional y Lalo. Han pasado cosas, ya más tranquilo, podemos empezar a mirar la tabla de posiciones, la U todavía sigue sólida en la primera posición, pero ya te respiran la nuca de Porte Iquique, que no pudo ganar la cobrelova, lo hablamos de ayer, te respiran la nuca católica, ojo con Colo Colo, que quedó a cinco puntos, bueno, Palestino tiene un partido menos, así que también se puede meter, Coquimbo tiene dos partidos menos, porque uno mañana y el otro pendiente con Palestino, también se puede meter. La Unión Española no sé si se puede meter, pero puede llegar a incomodar si llega a ganar. ¿Cómo se ve el tema más tranquilo ahora, Lalo? Yo creo que la U, sí, perdimos con Católica, hemos dejado dos puntos muy importantes en el Nacional, lo vuelvo a repetir, con Coquimbo, Cobresal, ahora con Católica, los puntos con Iquique, pero siento que la U está, ojalá que sea así, que la primera rueda la termine en el primer lugar, ganando los dos partidos que le quedan. Contra Nublense de local, y contra Nublense hay que ganar sí o sí, o sea, basta de no sacar puntos como local, y después ir a a Viñarmar a jugar con Everton, un Everton que es muy imprescindible, yo creo que Everton, creo que Copiapol le podría haber empatado el partido fácilmente, y sacó un resultado de 1 a 0 a Súper Mezquino, pero obviamente se te acercan los demás conjuntos, y lo que dije ayer es que no le hemos ganado a los equipos que te están peleando arriba de la tabla, no le ganaste a Coquismo, no le ganaste a Iquique, no le ganaste a Palestino, no le ganaste a Católica, cuatro equipos que están peleando ahí, y como lo dije ayer, todos le pueden ganar, todos los equipos le pueden ganar quizás a Copiapol, Calera, Huachipato, Audax, a todos esos equipos, Cobreloa, pero no le ganamos a los que realmente están peleando arriba de la tabla de posiciones. Mira, sinceramente, hoy estoy más tranquilo, vi el primer tiempo porque no quise ver el segundo. Ah, espera, espera, solo el primer tiempo, güey. Solo el primer tiempo. ¿A mí se ven el gol de San Pedro? El golazo. Es que ¿sabes qué? El gol de Guerrero, ¿oíste? Oye, perdón, mi Tago, ahora estoy hablando yo, si quieren meter la cuchara, por favor, los equipos de Más Chicos juegan mañana y el suyo juega mañana. No, es que ¿sabes qué? Sinceramente, yo creo que el gol de San Pedro fuera de lugar, fuera de lugar. ¿sabes ahí? Ah. No, 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 es un gol de San Pedro que no vaya a tener. Lo tenemos aquí, güey. Sinceramente, caché ahí, porque al final fue un golazo, güey. Y nada, a ver, yo lo que, ayer el Quintana dijo que Maxi Guerrero fue de más a menos y yo hoy día vi el partido al primer tiempo y me fijé que Maxi Guerrero lo tenían centralizado como volante. Ya no lo tiró a la banda, entonces quizás no se conectaba mucho con Ormazábal y es el tema. Ahora, también hablamos sobre lo complejo que fue de no tener a Tapia en la defensa. Quizás no cambia nada o quizás si no sabemos. No es como saberlo. Claro, pero ahí creo que sí, yo pienso que si Tapia le hubiese dicho al entrenador que estaba mal, yo creo que convoca a Ojeda y hace jugar a Ojeda de stopper derecho. Ah, ya, así. Claro. Hubiera tenido más salida también, más salida y le hubiera quitado a rato la responsabilidad a Marcelo Díaz subiendo un poquito para poder ayudarle. Claro, yo más o menos pensé eso hoy día y dije si Tapia le hubiese dicho al entrenador ponen a Ojeda de extremo derecho porque ya habían jugado con él de extremo derecho. Retamal no es un mal jugador, pero creo que Retamal es un jugador para entrar en los segundos tiempos para cerrar el partido. Pero de titular ayer sinceramente se vio nervioso porque yo vi el primer gol y vi que Retamal claro, como dijiste tú, le iba pasando alguien por al lado pero tampoco vi a Retamal cubriendo esa parte al lado sino que se quedó prácticamente parado sin ni siquiera hacer nada y claro, remate que saca para Vena muy ajustado muy ajustado y creo que los defensas que estuvieron ahí para poder sacar el varón Naim quiso meter pies porque podía haber sido un autobol como le pasó a Cajel Magen en el gol de Lou claro, lo mismo entonces era como pucha, pongo el pie autogol y va a ser lo mismo pero ya más calmado ayer uno viene mil por hora del estadio a cien por hora compadre llego a la casa no tenemos luz weón puta que baja para ti todo mal todo mal todo mal ayer entonces igual y la echaste también no, si me no, es que yo venía muy emputecido con el canal y veo a los dos chiquillos después yo vi el programa hoy día en YouTube y yo dije pero como weón me comporté así si los chiquillos no se notó Lalo no se notó los chiquillos están celebrando weón tan contento weón y yo les tiro una mierda a los dos les escribí en el Instagram les pedí disculpas buena habla muy bien de ti eso me comporté mal así que es persona es persona les pedí disculpas y los chiquillos me lo aceptaron y muy bien mala persona mala persona tío Lalo dicen acá no que digan lo que quieran ahí leí en el primer comentario dijo el tío el tío Lalo Artanero así se le bajan los humos no es bajar los humos quizás este partido lo querías ganar y es verdad sacar diferencias dejar a Católica quizás a 8 o 9 puntos abajo de uno pero no no fue así pero como dijo Quintana y siempre lo ha dicho en sus en sus programas es mejor esto porque el campeonato se pone más bonito me gusta tu conclusión así la idea del guiante la idea del guiante todo así que eso campeonato está bueno me gusta oye estuve escuchando Marcelo Díaz no sé si lo hablamos ayer pero una de las declaraciones que me llamó la atención para bien a mí no me cae bien Marcelo Díaz pero eso es otro tema primero dice que Católica ganó bien celebró felicitó a San Pedro por el golazo dijo perdimos con un golazo y también una de las declaraciones que ahí le preguntaron puta oye te gustó la celebración de San Pedro y dice si yo hago un gol así agarro el banderín del córner y lo celebro por todo el estadio cada uno celebra de la forma que quiere yo al menos no puedo decirle nada porque fue un golazo y se lleva en el triunfo que obviamente nosotros no queríamos pero nos ganaron fue súper más que autocrítico o algo así elogió mucho al rival cosas que no se suelen ver después de los clásicos y Marcelo Díaz que tenía igual algunas polémicas creo que bien maduro su declaración en la no sí está bien o sea ahí para que vean los hinchas que reconoce que que Católica sobrepasó en juego la U o sea yo en un momento vi que la U fuera un ataque constante o la U que llegase con seis o siete hombres al ataque no vi a esa U no vi a esa U que nosotros nos tiene acostumbrados en cada partido entonces van con lo que dijo Marcelo Díaz y también felicito a San Pedro porque vi una una entrevista después de después de la ducha que salió ahí todo mojado todo directo qué rico y dijo le pidió a los jugadores que celebren en casa y a los hinchas igual que celebren en casa porque fue un gran triunfo y felicitó a los hinchas de la U porque se portaron bien a pesar de haber haber perdido el partido y yo creo que fue muy muy bueno de las dos partes que se hayan tirado eso esas cosas ¿cachai? o sea cuando en un clásico se ha visto eso y está bien habla bien de de los jugadores ¿cachai? de los dos capitanes ¿cachai? tienen que dar un ejemplo en sí yo escuché otra cosa de San Pedro ya como que como que tuvo algunos temitas de igual manera cuando sale la gente de la U en Crepa y todo lo típico de un clásico le llegaron algunos vasitos con espero que haya sido bebida agua cuando fue sustituido particularmente y por ahí en algún momento no sé si lo dijo en declaración dijo que la sociedad no estaba en un buen momento puta no tengo la cuña completa la voy a buscar pero igual rescato lo que estáis diciendo tú que también es un tema a destacar si no todo es tan malo así que voy a buscar esas declaraciones igual para cachar qué onda porque me acabo de enterar lo que lo que mencionó Lalito anteriormente lo dijo en TCT de hecho ah ya post partido ya sí pero bien habla bien de él y habla bien del día Castellón dijo lo mismo igual Castellón dice que tampoco o sea igual como que Castellón dio a entender que se sintieron superaron superados por el rival así tiempo que no había declaraciones así para los clásicos cuando Colo Colo pierde sabemos lo que dijo Vidal lo que dijo Pabé entiendo anteriormente cuando la U perdía con Colo Colo también no puta pudimos más no tengo idea Colo Colo se metió atrás no tengo idea debe ser de los clásicos donde he visto más ir al guía por parte de ambas parcialidades particularmente del perdedor por decirlo acá el local Universidad de Chile no es fácil perder después de 12 partidos invictos y no es fácil perder con la Católica uno de tus archirrivales y no es fácil perder con gol de San Pedri ante 45.000 personas y siento que de repente a mí me gusta más que se piquen pero obviamente dentro de los márgenes del respeto pero siento que también me agrada bastante ver que hay harta autocrítica que hay harto elogio del rival a lo mejor no que siempre sea así pero de repente es satisfactorio ver que puta es una rivalidad la que tienen y hay gente que no se lo toma igual y acá quiero emplazar lo de Nicolás Castillo que ayer hablamos en extenso de eso me gustaría saber si Bitácora que quiere opinar al respecto igual pero bien San Pedro y bien Marcelo Diagua me parece bien así que los chiquillos acá si le quieren hacer preguntas tanto a Lalo a Bitácora a Yami o lo que sea de la vida del partido estaría bastante bien estamos acá en Kik Quintana Chile le agradezco a todos por estar acá este capítulo va a estar mañana en mi canal de YouTube donde se pueden suscribir por cierto Bitácora alguna pregunta para Lalo respecto al partido desde el punto de vista obviamente de la U no, no yo le tenía un comentario cuando dijo que tenía el gol de San Pedro y aquí yo sé que lo tenía en la colita mira con lo que me sale este tipo wean Bitácora Cruzado Bitácora Cruzado no es Bitácora FC Bitácora UC Bitácora UC Bitácora UC anda por ahí un meme circulando dicen por ahí el meme con la camiseta de Católica que me hicieron por ahí los muchachos en esta comunidad ¿cuál meme? no era meme no era meme se convirtió en sticker después no, no, pero mira sé que yo comparto con las palabras del Lalo más que una pregunta es como apañar lo que dijo yo creo que Católica no creo que haya sido superior increíblemente arriba por sobre de la U pero supo hacer un muy buen partido y supo cerrarse en el momento oportuno y una de las cosas que me gusta que no hay mencionado y que sí han mencionado otros creadores y otros hinchas de Universidad de Chile es que Católica se arratonó y que Católica se cagó un poco y yo creo que en los últimos minutos del partido sí Católica se cerró pero en el término general Católica siempre mantuvo mantuvo el juego a su favor eso el tema de lo que pasa en el estadio y tomando un poco lo que decíais por ejemplo de Castillo creo que un poco desmesurado pero creo que también es parte del folclore del clásico de un clásico que surja en ese tipo de situaciones notado puede ser tirarse flores al final hay una rivalidad ¿cachai? que también también se da a veces en ese tipo de tono no comparto que la gente de la U se haya comportado a la altura al menos no al 100% porque igual es un poco desagradable ver que van los jugadores saliendo y que le tiran cosas ¿cachai? esos son como pero si el santo y vos también le tiras igual a los jugadores que te decían no 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 si el santo déjate de decir yo podré putear a un jugador rival podré putear a mis jugadores cuando lo están haciendo como las huevas pero de ahí a tirar algo a la cancha creo que son cosas distintas y yo creo que ahí ustedes tanto coro coro como la usan de esas cosas pero nunca nunca te han dado pero cuando has estado en Santa Laura ¿nunca te han dado ganas de tirarle un pedazo de pan duro a mañasco por ti tú? si no lo hinchazan eso el jugador que sale a todos le hacen lo mismo si eso que lo muestran ahora es diferente pero por ejemplo la última polémica de Unión Española así con algún jugador en particular fue la polémica que se dio con Palacio el año pasado donde justamente salieron a increparlo pero yo soy súper en ese sentido yo soy súper directo cuando mi hinchada se porta como la chica yo soy el primero que sale a decir que está mal porque obviamente no es como quiero yo que perciban a mi equipo ni a mi hinchada porque en el general o en el plano general mi hinchada es de las que mejor se porta si somos somos retras con la U se portaron terrible mal la hinchada tuya en Andes le están dejando cosas a la señora de Caterina si veis los videos completos si veis los videos completos hay un grupo de 5 personas contra un grupo de 30 personas de Universidad de Chile peleando porque le fueron prestar roba y lo más gracioso es cuando sube un carabinero y se le está ahora van a disparar para arriba pero no te hagas mitágoras que nunca han tirado nada de cosas yo lo he dicho al contrario lo destaco porque yo soy de los más críticos con la hinchada a mi no no me da miedo que después ay que me van a pegar no las cosas hay que decirlas como son y en este caso yo creo que hay una parte de la parcialidad de irse a Chile que no se ha vuelto bien con la gente católica y eso está ahí está en la imagen y es real entonces te estás refiriendo a la imagen de San Pedro solamente dime otra más bueno no hay justificación por este tipo de actos ustedes están cegados los dos porque están diciendo que solamente la gente los hinchas de la U actúan así y su gente no actúa así la del Chami no actúa así tú me preguntaste qué otra escena fue la polémica con la hinchada de la U y yo te estoy respondiendo pero en ningún momento dije que mi hinchada que la de católica nunca dijiste con Aravena igual lo hicieron sí sí o sea y ustedes nunca hacen nada eso te estoy diciendo no dije nada no 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 tampoco he dicho que mi hinchada no 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 haya hecho nunca nada porque lo hemos hecho gracias 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 es que en Paña siento yo que esa situación particular con San Pedri o con Aravena que menciona aquí el Jami en Paña lo bien que lo estaba haciendo la hinchada de la U como local en el estadio nacional creo que no había visto este tipo de situaciones ahora se entiende que es un clásico pero sigue estando fuera de lo que es el partido y lo que es el fútbol es solo eso mira lo que hizo Castillo mira lo que hizo Jami el arquero suplente católico en un partido pretemporal que le tiran una botella de agua a la hinchada de la U te acuerdas no lo justifico ayer lo hablamos de esto no pero es que están diciendo ahora están hablando que que la gente de la U trata mal a San Pedri todos los equipos lo tratan así tú crees que a San Pedri la alaban en los equipos contrarios pero estamos hablando de lo que pasó ayer hombre ojalá cuando ustedes jueguen de local Chami en su estadio no pase eso porque parece que lo voy a reconocer si pasa pero no me voy a estar escuchando y diciendo que somos diferentes que la hinchada en la U se porta la raja porque no es así un weón es así todas las barras se portan como el equipo tú crees que con esa wea que hizo Castillo Castillo no hubiese quedado a la caga ayer obvio si lo conversamos ayer de hecho pero eso te digo pero lo estamos tomando igual ahora pero lo que hizo Castillo tú crees que la hinchada un weón de las hinchas que se pase y deja la caga castigan a todos los hinchas porque se pasó un hincha es malo generalizar es súper malo tirar a todos en el mismo saco es que si lo hace uno cagan todos justo por pecadores pero aquí no se ha atacado directamente a toda la gente yo lo dije hay una parte de la parcialidad de la universidad de Chile no es toda la gente no creo que tú hayas ido a tirar a tirar cuestiones ahora si lo hiciste normal mira dónde estaban tirando las cosas desde qué parte las estaban tirando bajo Marquesina la entrada más cara yo he visto cagadas bien grandes bajo Marquesina tanto en Nacional cuando juega la U en San Carlos cuando juega Católica y en Colo Colo en Océano que es bien recurrente quizás no en Marquesina pero supuestamente un poco más acomodado y son los weones más infumables los tres sectores Marquesina en la U más que Marquesina Pacífico Marquesina en Católica no sé si fui yo no me acuerdo cuál es esa tribuna ya mío donde estaba o donde estaba mejor dicho Linsson que como que quería pegarle al niñito en el último clásico en Colo Colo hueón sí una tontera pero mira eso fue Rapanui entiendo que eso fue Rapanui que es más acomodado todavía entonces hay gente esos weones como creen a lo mejor que bueno aquí estamos con cosas a los distintos sectores de los estadios va a distintos tipos de gente en términos generales en cuanto a comportamiento en cuanto a un montón de cosas y me parece que muchas veces cuando pagan más plata se sienten con el derecho de hacer las weas que quieran también y eso no está bien yo banco que vayáis a quizás a putear a un jugador pero así de lejos de la tribuna no sé colorado gil malo culeado lo que queráis no sea lo mismo pero ya el hecho de empezar a tirar weas a la cancha y todos han hecho lo mismo yo acá voy a bancar un poco con Yami que es una wea que yo he dicho siempre esto no es un ataque a la ALO ni a la gente de la UNI nada pero hay mucha gente de la UNO todos que creen ser la mejor barra weón no son especiales no son distintos son iguales a todos la gente colocó con lo que dice lo mismo también e igual o peor que el resto entonces al final acá no hay ninguna barra por la naturaleza de las barras que dé el ejemplo al respecto ahora lo que sí también banco con Lalo que quizás en otra circunstancia o en otro estadio con lo que hizo Castillo ayer podría haber quedado la cagada en otro estadio pero mal y por suerte este año después de la reducción de aforo que le dieron a la UL año pasado durante todo el segundo semestre lo que ha pasado con Colocoro este año siento que también por lo que hace Carlos Palacios para el clásico con la católica esa wea del 50 que se dio a conocer durante el primer tiempo también podría haber quedado la cagada y por suerte no quedó mayormente la cagada en Santa Laura y por suerte no hemos tenido grandes cagadas creo desde lo que yo me acuerdo en este campeonato puta, algo, algo pero el mensaje que queda Castillo que ya lo hablamos largo y tendido ayer podría haber quedado la cagada yo creo que la gente se bancó un poco lo de la UL que hizo San Pedro y porque puta había sido un recontragolazo nomás o sea como que acepta y tampoco es que se fue a burlar va a celebrar delante de la gente ¿a dónde? ¿qué más iba a hacer después de ese gol? es que es el tema fue a celebrar allá y quizás ¿sabéis qué? yo pienso que San Pedro y cuando sale a celebrar allá después creo que se da cuenta que no había hinchas visitas porque normalmente se ponen ustedes allá los 50 que van siempre arropaditos se ponen allá y esta vez no habían entonces yo creo que ese fue el tema de él y después quizás a lo mejor se acordó pero bueno salta salta la wea llega corriendo y como que queda así se da la vuelta o sea fundamental que vuelvan los hinchas de visita yo encuentro fundamental lamentablemente no se puede estamos cagados estamos en Chile lamentablemente la hinchada de visita antes no va a volver me parece no entiendo por qué antes se podía por qué antes se jugaba mitad y mitad no entiendo cuál fue el cambio general o generalizado en la gente igual es palpico si los otros los otros te tiran el camote a la barra visitante y puta y quién va a ir al estadio de visita así que te pego un camotazo en la frente una gracia yo te digo te acuerdas cuando la U jugó obviamente te voy a acordar cuando Medel hace ese golazo cuando se pelea con el Pérez claro yo estaba en Andes en Andes del Nacional porque no alcancé estar en no alcancé sur pero como estaba muy lleno abrías las otras puertas y tú te entraías antes te pasaste Lalo te pasaste pero hacían eso y recuerdo que en ese sector había tanto de la U como católica y se podía ¿cachai? se podía ahora lamentablemente no se puede otro tiempo lamentable tuvimos la vez antes de nante incluso los partidos de unión con la Universidad de Chile hubieron pleito en un partido en el que no debería haber ningún tipo de situación bueno sucede igual yo no voy a descartar que la gente de unión fue a provocar a la gente de la U pero al final los dos terminaron ahí tirándose cosas y lamentablemente le cayó un camotazo al sexonzo ¿a quién le cayó? ¿a quién? a sexonzo es un chico de la unión que también hace contenido de esta en YouTube para que no vayan a bajar ah pero es un niño ¿no? ¿ah? ¿es un niño? es un niño sí ah creo que lo ubico creo que lo ubico oye un crack sexonzo me cae bien bueno le quiero pedir a la gente que me vaya siguiendo los que no me están siguiendo estamos en esta nueva plataforma yo por lo menos acá en Kik les tengo que contar porque de verdad que se vienen cositas así que más rato les voy a contar cuando termine el programa así que vayan siguiéndome el que quiera suscribirse yo feliz y si quieren regalar una suscripción más feliz todavía me pongo en esto y Yami lo va a mostrar en vivo también oye Yami lo mostró lo mostró al final yo no me pude quedar muchacho si te lo mostré se lo perdió por Lalo no te podemos contar no te podemos contar no es que no me pude quedar venía muy cansado tú sabes que en el estadio tú no ves el partido sentado tienes que estar parado todo el rato ¿cachai? el viaje el corte el U aquí mi señora que me recibe con un abrazo y me dice vení muy helado yo dije es que jugamos con Católica eso estás enfocado de tu hinchado weón epa epa oye mi querido Yami ya como ganador también yo ya algo dijiste antes pero un poquito más manifestarte al respecto del juego de Católica al otro día de repente uno ve de nuevo el compacto ve de nuevo el partido ve jugadas cosas que opina la gente algo más destacar al respecto de lo que dijiste ayer destacar algún otro jugador temas tácticos lectura escucha la lectura la lectura que tuvo Thiago Nunes fue quiso jugarle a la U con una formación espejo por lo que por un 4 no 3-4-3 en este caso que anuló a la perfección a la U o sea no tuvo no tuvo chance la U por las bandas que es lo más fuerte que tiene la U y y nada o sea escucha yo pensé que después del gol Católica se iba a ir abajo como ha sido la tónica en los últimos años pero pero no fue así o sea que Aravena haya tomado la batuta en el ataque y que se haya atrevido a a tirar de fuera de fuera del área igual igual bien ¿cachai? porque se nota el atrevimiento se nota la intención de de ir a buscar el empate ¿cachai? así que así que no o sea bien contento la verdad por el o sea ayer estaba contento por el resultado pero hoy día al ver el partido estoy contento por el planteamiento que tuvo Thiago Nunes y lo inteligente que fue el equipo porque sobre todo en defensa que yo lo he dicho el punto más bajo que tiene Católica la defensa la defensa se fortaleció muchísimo después del gol y fue una muralla a los últimos minutos esa es la muralla que se quiere ver en Católica fue un rigor defensivo y no fue ratoneo fue muy inteligente Católica al al replicarse y salir al contraataque rápidamente cuando tenía la oportunidad de hacerlo así que nada contento por por el equipo que esta es toda de Thiago sin duda así que nada ese sería como mi pequeño análisis después de ver la repetición del partido muy bien muralla de hielo el muro de hielo en la Antártida que no pudiste traspasar que no pudiste traspasar me quedé una duda cuando dijo esto es toda de Nunes ¿cuál está? ¿esta qué? ya no no dejemos pregúntale en el chat pregúntale en el chat porque hay preguntas del chat por supuesto ¿fue clave la inclusión de Cuevas sobre todo para que Morales no pudiera desplegar su juego? ya sea si Dal o Yami quieren contestarme a lo mismo un jugador muy llorón muy llorón no le gusta eso sí es verdad el Jami sabe y lo hemos dicho en otros programas que el juez es muy llorón para jugar ahí te la banco te la banco sí pero ahora como yo yo dije ayer que a Morales a los 5 minutos le sacaron amarilla bueno uno no tiene noción cuando está viendo el partido pero creo que fue a los 10-11 minutos del primer tiempo que le sacan amarilla siendo que la U ya iba ganando 1-0 o sea ¿qué necesidad había de tomar ese balón con la mano y hacer tiempo Morales ¿cacháis? para ganarse una amarilla muy fácil y claro por si va a 11 minutos que más vaya a retrasar el partido tomando el balón y se gana una amarilla donde lo condiciona todo el partido pero todo el partido porque Morales no sabemos que Morales hace falta tonta y le sacan amarilla ¿cacháis? y creo que Morales ya teniendo la amarilla ya como que Morales dijo puta si aquí me mando una cagada me voy con roja y se acabó el partido de la U entonces está muy muy temoroso en ese sentido Morales ¿Morales tocó te echo el la U Lalo? no Morales no tengo que te echo el la U lo que pasa es que yo como les dije yo creo que centralizaron mucho a Guerrero y ya no es no es el primer partido que le hacen a centralizarse a Guerrero lo hicieron con Calera lo hicieron con Iquique y lo vuelve a hacer con Católica y creo que el puesto de Guerrero no es ser centralizado de Guerrero ir a las bandas y juntarse con Norma Saúl que ayer no se vio yo voy a tomar unas palabras de ayer de J. Pelanda que él dice lo dijo ya se explayó lo discutimos y todo dice que para él es un baño de humildad para la U pero yo creo que es un baño de realidad para la U más que de humildad creo que son cosas un poco distintas ¿cuál es la realidad de la U? la U hace rato y lo conversamos ayer Lalo viene un poco tambaleando y ganó por actitud me parece en algunos partidos ya lo recordé el partido con Iquique particularmente pero siento que futbolísticamente se le ha ido acabando un poquito la gasolina y la pueden recuperar después de un descanso si el descanso de Copa América le va a servir muy bien mucho a todos los equipos particularmente a la U para replantearse lo que venía haciendo pero siento que un golpe más que un baño es un golpe de realidad y de repente es bueno Lalo yo sé que a ver no es bueno perder uno nunca quiere perder pero cuando la idea no era perder con Católico claro pero cuando venís cuando venís teniendo una regularidad como la que tenía la U de repente es bueno saber de qué está ahí hecho y ver cómo en la adversidad podéis seguir con el camino o si te vais para abajo ese es un tema obviamente nadie quiere perder pero la U tiene que tomarse de la mejor manera posible esta derrota sí yo creo que lo va a hacer así o sea en el partido con Yublense la U tiene que salir a ganar y a ganar y olvidarse de este partido obviamente quizás lunes, martes ya el miércoles ya empiezas a pensar en otro partido porque este partido va a ser muy difícil de sacarlo porque es un clásico y de la forma que te ganan ¿cachai? no es que yo no comparto eso que Católica haya jugado metida atrás no comparto eso sí lo que pasa es que Católica te hace el 2 a 1 y obviamente la U sale a buscar el empate y claro como lo dije ayer o la U empata o Católica le hace el 3 a 1 y se acabó el partido ahora yo no sé si le pregunté a Yami ayer si vio en algún momento que la U podría haberle empatado el partido o no es una pregunta me gusta honestamente sí sí yo tenía tenía la sensación pero por lo que por lo que ha mostrado Católica los últimos años o sea claramente habían partido de los que decía ya Católica listo está bien y lamentablemente la terminamos sufriendo y terminamos perdiendo al último minuto prácticamente pasó con O'Higgins que O'Higgins nos tuvo entre las cuerdas en los últimos minutos veníamos 20 minutos buenísimos ganando 3-0 y casi nos empatan el partido entonces era a mí me daba como para pensar a mí de que la U podía hacer algo más y que podía empatar el partido pero solamente por por tema de Católica más que más que por la U pero me sorprendió el rigor defensivo que tuvo Católica y nada un buen triunfo la verdad me dejó buenas sensaciones que este equipo puede dar más por acá dicen Bitácora por ti volví a conocer el amor ¿qué tal? te van a quedar como lo leí maravilloso maravilloso gracias ya mi ser de luz el cual su único defecto es ser bueno de la Católica dice monja pero no voy a decir monja Católica es el rey de los torneos largos en este siglo dice J.P. Lambda ahora sí pero tampoco es que haya habido muchos torneos largos en este siglo tampoco se pasen para el pico el 2000 el 2000 lo gana la U el 2001 lo gana Wonders el 2010 lo gana la Católica por la cual el terremoto después viene con los torneos largos donde la Cato sale tetracampeón uno de Colo Colo uno de Guachipato tampoco son tantos títulos que ha habido no me vengan con weas por la chucha no pero han sido cuatro títulos consecutivos eso sí eso sí eso es verdad oye es verdad que la Católica saludó al City por el tetracampeonato siendo tetracampeón o fue un meme no tengo idea ya ya está muy agrandado está muy agrandado llegaron al mejor equipo de Chile y se agrandan al tiro no pues si al mejor equipo de Chile le ganó Colo 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 palestino ellos le ganaron al mejor equipo de Chile ¿Palestino el mejor equipo de Chile este año? no el palestino ni se vio bien puede ser que Católica haya saludado al City como tenemos el mismo juego entonces yo creo que sí debe ser ¿quién está tomando matecito Vitagora? efectivamente ¿qué mate toma? ¿lo toma normal como viene? ¿le echan dulzante? yo no cacho mucho estoy tomando mate dulce pero me da igual ahora me gusta de las dos formas ¿te gusta de las dos formas? eso ¿calentito te gusta? sí claramente ¿el mate bombillas de carne ahora si querés? no ¿cómo bombillas de carne con el ceniza? sí lo ha probado por eso lo está recomendando ¿tienes experiencia? ¿tienes experiencia? y lo dice con hartas ganas lo dice yo le voy a mandar ahí para que ustedes tengan ahí sobre todo el Jami para que se sientan ahí oye bueno una de las cosas aparte del golazo de San Pedro y San Pedro sigue avanzando en esta historia con su muy buena relación y bonita historia con Católica Jami San Pedro hizo el gol 109 pasando a Tito Fuyú si no me equivoco y está a 9 goles de Rodrigo Hernán Chamuca Barrera una mancha para Católica que quieren borrar deportivamente hablando por supuesto y habló San Pedro al respecto dice estoy haciendo mi propio camino en busca de un logro muy importante es una historia larga era solamente por un año el contrato inicial pero me fue tan bien que el club siguió confiando en mí ahí se abrió una puerta muy grande y hoy por esa puerta que se abrió estoy buscando el récord lamentablemente jamás le he podido anotar a Colo-Colo que esto bueno es cosa no sé por qué dice eso algo dijo algo dijo que más dice declaración importante fuera de toda broma dice es el gol más importante de mi carrera con eso yo sé que él tuvo una carrera central y todo pero al menos en Católica es el gol más importante pero sin duda y el de Robo a Colina no no ese no fue Robo que debatámoslo ahora mismo pregúntale en el chat Católica en el Robo a Colina los leo acá se va a dar la verdad lo que diga el chat es la verdad es indiscutible los vamos a leer el que dice que sí lo baneo weón carísimo hay un puro que le la Católica dice que no sí siempre sí sí robo robo Carlito también que de Católica dice que no J. Pelanda hay harto cruzado hay harto cruzado en el chat bien bien hay como 4 o 5 me gusta te acordás que en un momento lo que decíamos ayer era y tú nomás weón oye sí el único de la Cátedra yo en el chat bien weón ¿qué más dijo Fernando Sanpedes dice hablo con TNT Sport dijo tengo varios goles de chilena cuando Branco Branco Pueblo tira al centro veo que la pelota va hacia atrás decidí rápidamente en tirar la chilena es el gol más importante de mi carrera por la magnitud y por ser un clásico siempre es lindo y va a quedar en el recuerdo hacer un gol en un clásico muy contento por eso este gol me puso en un lugar histórico de Católica sumamente importante respetando a todos los que están ahí estoy en busca del logro importante bla 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 Agustín Farías también Yami declaró que era un partido muy importante que eran los merecedores de los tres puntos que tienen mucho que mejorar la típica de los futbolistas esa es la típica esa es la típica que dice que por momentos fueron superiores a la U pero dice por momentos es un tema muy importante porque quizás en otro jugador podría haber dicho no fuimos totalmente superiores a que dice por momentos me parece que un tema de Agustín Farías que hizo un correcto primer tiempo me parece a mí quizás no fue el mejor primer tiempo menos si me parece que entró bastante mejor pero quieren subir en la tabla dice Católica siempre tiene que estar peleando arriba ojalá que sea así partido a partido la 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 ¿qué te pareció Yami el tema de la declaración de San Pedro lo de Farías quizás otra declaración por ahí te gustó lo que dijo Católica querís rescatar alguna otra mención que hayan hecho a ver lo que dijo San Pedro de su gol más importante yo creo que estamos claros que sí o sea por contexto por rival por ya fue en el campeonato nacional y también por el tema de sus 109 goles o sea hace rato hace rato que no veíamos un jugador que quiera romper que quiera romper un récord de ser el máximo goleador en la historia de algún equipo y en estos momentos le está tocando a Católica que tuvo la suerte de haber contratado a San Pedro y sí se le vio se le vio muy nada pa' qué pa' qué pa' qué no se le vio emocionado la verdad de verdad que me llenó de felicidad esas declaraciones porque siento que San Pedro le tiene un cariño al club y y puta quiere 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 lograr grandes cosas con Católica es a nivel colectivo de equipo y a nivel personal así que así que nada contentísimo por sus declaraciones y lo que dijo Faria yo creo que muy muy cierto creo que fuimos superiores a ratos solamente fue un partido 50 y 50 como 50 50 hinchas no ah perdón me escuché mal perdón no no estuvo estuvo para cualquiera estuvo o sea cualquiera cualquiera de los dos pudo haber ganado este partido que creo que si hubiese ganado la U ya mereció también pero pero también también nosotros fuimos fuimos superiores a ratos y merecieron y ayer ya estáis 150 y 50 perdón escúchate lo que dijiste ayer ahora pienso que el gol más importante de San Pedro fue a colina weón marco viste lo que dije yo bancar conmigo bancar conmigo para que se hace el humilde que el mejor el gol más importante fue este yo creo que para que sea un gol importante es cuando salgas campeón y con ese gol salgas campeón no por querer derrotar al primero weón va a ser el gol más importante para él pero su opinión no podía influir en la opinión para ti no es más importante jugando el campeonato y que te hagas el gol ese para mí es un gol más importante que este partido igual en ese sentido igual la católica los campeonatos que ganó la mayoría los ganó con harta diferencia y harta fechante entonces como que tampoco le quitó emoción incluso a una católica que fue sumamente sólida ya le quitó emoción a la gente católica a celebrar porque celebraste cuatro fechas antes cinco fechas antes entonces claro obviamente no era llegar y hacer un gol weón porque nuestro equipo aparte que estaban en la mierda católica aprovechó y ganó antes pero igual tiene razón me parece que es un poco tribunero y a lo mejor lo dijo con la emoción del momento puede ser igual capaz que te recordas algún gol más importante de San Pedri y Amin Católica yo creo que igual tiene más goles así sí otro de chilena que hizo en Copa Libertadores al Inter de Porto Alegre en San Carlos ya que o sea bajo el contexto creo que fue un buen gol fue de chilena también así que no bueno buen gol la verdad pero este gol es tan importante como el saque de banda que aplaudió con Colo Colo o no es más importante no estamos de calor Mario es que lo vi eufórico en ambas pues entonces como que era importante era importante oye Vitaco ¿alguna pregunta a los muchachos? no no yo yo vi las declaraciones de San Pedri post partido cuando creo que lo eligieron como el mejor jugador experto del partido y sabéis que como hombre de fútbol me emocionó me emocionó la forma en que él se refería a católica mira el Lalo con la cara ahí siempre cae la camiseta y Colo Colo católica la unir de 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 la unir lo que pasa es que igual siento que San Pedri igual transmitió el momento tanto cuando hace el gol y sale a gritar de manera eufórica transmitió esa energía y yo creo que la gente igual lo sintió de alguna manera termina siendo un golpe emocional al menos dentro del campo de juego y después lo que pasa fue le colocaron un video con los goles que ha hecho esta temporada con un mensaje de su familia igual es bonito porque es un logro importante para un jugador en un equipo importante de Chile y bien por ejemplo por otro lado me gustaría hacer la última pregunta al Laro unirse de Chile tocó techo fue premonitorio lo de Bitácora no fuera de broma lo pregunto porque tuvimos lo dijiste o sea Universidad de Chile no le pudo ganar a ninguno de los rivales directos y al único partido que era importante en esta temporada así por proporciones era súper clásico fue el único que te llevaste no le ganaste a ningún rival directo y ahora perdiste un clásico con Católica ¿te parece que Universidad de Chile con esto toca de hecho o no? deja de meterte esa palabra bueno en tierra la palabra que estás diciendo pero lo que digo yo hay partido más importante que tenemos que ganar que este sábado o el domingo que viene ya Católica ya fue para nosotros ¿cachai? difiero de eso Lalo porque ustedes mismos lo han mencionado todo este rato la tabla estaba muy cortita hoy día y si tuviste por ahí fortuna de que Palestino perdió y de que Quique no le sacó punta al cobreloa ¿cachai? de que no se acercaron más a ti tuvieron un poco fortuna la gente de Chile pero la tabla cada vez se está cortando más y están subiendo equipos que colocó la Católica hace cuatro semanas atrás hace cuatro fechas atrás no aparecían ¿cachai? entonces la tabla está así creo que todos los partidos que vienen hoy día a ponerse a Chile tienen que ser una final ¿sabes? estaba pensando lo que está hablando recién y resulta que le ganamos a un equipo que estaba comprometido arriba de la tabla también y no me había acordado que le habíamos ganado a ustedes que estaban acercando sí ahora que me acuerdo sí le ganamos a ustedes sí sí pero pero estoy claro que con Católica pesa más ese partido para ti para que yo creo que de hecho tú mismo lo dijiste tú mismo lo dijiste tú lo dijiste tú lo dijiste claro lo dijiste este partido con Católica es la prueba de fuego para la universidad nos medimos con Católica sí lamentablemente no hizo quizás volver a una realidad donde el equipo se tiene que replantear muchas cosas estudiar lo que pasó por dónde pasó la derrota qué pasó qué pasó con el caso Tapia y Álvarez pienso yo que ya debe más o menos probar con otra formación porque ya a la U le pillaron la mano con esa formación de un 3-4-3 ¿4 en el fondo? ¿son A? ¿con 4 en el fondo? me gustaría un 4-3-3 así y poner a Maxi Guerrero por extremo por derecho ¿cachai? y poner yo lo he dicho me gustaría el Chelo Díaz más mixto con salida con los centrales jugando desde atrás y colocar a Poblete y a Sepúlveda Sepúlveda por el lado izquierdo Poblete por el lado derecho yo creo que esa es la formación quizás muchos no van a bancar a Poblete pero yo voy a seguir bancando a Poblete en el barco de Poblete me encanta y ojo porque del gol del centro Poblete vino el gol de la U ya se lo tatuó porque uno tiene que defenderlo no si no me van a tatuar un tato ¿dónde me lo tatué y lo queréis mirar o no? no pero no 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 estamos aquí nadie es técnico muchachos analizando la fecha más me y acá dicen Lalo hazte un OnlyFans dicen acá porque muestran el tatuaje si voy a pensando seriamente en eso para que así el pitágora se quiere mirar bueno fuera de todo esa conclusión que saco y digo que bueno a unirse a Chile le ha costado sobre todo con los rivales directos creo que no es muy distinto a ver creo que se entienda cuando Álvarez dirigía a Guachipato también tuvo estos bajones incluso en algunos momentos perdió la punta y aún así su equipo se mantuvo ahí en esa dinámica yo creo que unirse a Chile se va a mantener en esa dinámica hasta el final de Casperato ahora que sea el candidato principal para el título yo creo que todavía falta un poco para que lleguemos a esa conclusión ya yo quiero tomar unas palabras de Bitácora yo creo fuera de toda broma Lalo yo sé que esto no te gustó mucho cuando lo dijo Bitácora yo creo que fue premonitorio lo de Bitácora en un momento cuando te preguntó fuera de broma o sea un poco en broma un poco en serio si la U había tocado techo y el tiempo le termina dando la razón quizás no tanto en los resultados sino que en lo futbolístico estuvieron muy complicados con Iquique empataron se complicaron a ratos con Calera perdieron con la Católica por ahí no sé si cosecharon un empate tenía razón finalmente me parece o sea hasta el momento la U no sé si tocó techo definitivamente pero es un mensaje o sea es que algo está pasando con la U sobre las primeras ocho fechas del campeonato nacional donde andaba muy bien y después como que empezaron a haber varias falencias como Isa Lenisa ¿es premonitorio o es premonitorio o seguís creyendo que no tocan techo todavía que hay Hernán no quiere tocar el cielo dijo quiere tocar el cielo obviamente y cuando tocas el cielo cuando sales campeón a eso a eso va yo creo que todos los hinchas y yo creo que todos los hinchas en general o sea yo creo que el hincha y la Católica Colo Colo Unión Española quieren que su equipo salga campeón o sea no vamos a estar mirando diciendo no 6 putas clasificaron a Sudamericana este año o sea si partiste bien estás haciendo buenos partidos tienes que llegar lo más alto lo más alto posible ¿La Sudamericana no dijiste? ¿Ah? ¿La Sudamericana no escuché? No, no, no me refiero a que no clasificar a la Sudamericana o sea quizás partir una Copa Libertadores campeón es importante ya no hay cuántos años sin ir a un torneo internacional yo creo que la Sudamericana es más feliz que la chucha por eso mismo por Pitácora pero a cómo partió la U ahora bueno es que la temporada pasada también digamos 8 partidos invictos estamos peleando los primeros en lugar pero ahora vamos a ver la fortaleza de la U de recuperarse de este partido que perdimos ¿Cachai? y quizás como lo dijimos ayer o lo dijo Quintana no sé era una presión de la U estar invicto ¿Cachai? salir a la cancha con esa presión de jugarse invicto y seguir invicto vuelvo a decir lamentablemente lo perdimos con Católica si lo hubiésemos perdido con Nublense Everton otro equipo me da exactamente lo mismo pero lo perdimos con un equipo que es nuestro clásico en el papel pero ese es el tema Bitácora ¿Qué fue eso? en el papel trabajando el perfil que es clásico trabajando el perfil no, bro no, no, no no, no yo ni siquiera al Javi le he dicho algún impromerio a mí oye ¿por qué no están colocando tantas letras B? no entiendo B alta ¿por qué hacen eso? ¿a qué se refieren ellos? si no sé si Bitácora va a bajar a la B no sé hasta aquí me deja claro por ahora oye antes de cerrar un poquito el tema para que llame ahí también cierre su opinión me gustaría que Lalo ya empiece a buscar su cuadernito que fue lo que dijimos yo tengo claro que dije un 2 a 2 me parece para que lo tenga ahí lo tenga ahí lo tenga en la mano me lo firme bien mi querido Lalo llame para cerrar un poquito lo del clásico porque imagínate ayer hablamos tuvimos un programa bien amplio hoy día ya llevamos casi una hora hablando del clásico generó cosas me gusta me gusta porque ha fluido al final Lalo hablamos algo ayer otra cosa hoy día no fue tan redundante me gustó le hemos dado otro foco me gusta Yami algo para cerrar de lo del clásico bueno mal que el Lalo nos trató como otro chiquillo ayer epa 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 no les dije nada no les dije nada Bitácora ¿sabes qué? no les dije ninguna mentira no oye comenten comenten la publicación que tengo en Instagram acabo de subir una publicación respecto al programa para que comenten quién es el más ¿cómo decirlo? no el más rico el más rico del panel yo sé que van a decir Yami no vayan a comentar está fijado en el acá en los mensajes muchachos Yami ante un rival que era uno de los rivales a vencer en este campeonato uno de los rivales más fuertes que hay bueno de las derrotas se aprende más que de las victorias Lalo así que el equipo se va se va a levantar sí o sí y bueno después le vamos a ganar le vamos a ganar el título a fin de año así que tranquilo ¿cómo Yami? ¿qué dijiste? lo que escuchaste pero repítelo quiero que quede grabado saque clip está grabado pero dilo de nuevo para que no te equivoques está todo grabado con Lalo mañana lo ve quiero quiero hacerte una consulta la U va a jugar en su estadio el próximo partido o no lo van a tener listo en su estadio la U dijo la U en el estadio para el clásico que viene claro no sé cuánto se llama su estadio porque dijiste la U va a jugar en su estadio no me calzosa en su estadio me refiero al estadio claro BTR claro claro no no creo que no creo que no va a estar el estadio para el 2025 sin duda que tan cierto es Yami que ya San Carlos de Apoquindo está arrendado con su primer evento creo que está el Dino Yenice agendado el próximo año no creo que era un concierto de Frozen epa eso el fútbol ruso sobre sí muy bien ya porque me dejen de huelear ya hay Yami para que cierre después Lalo también para que cierre no sé si ya cerró Yami con su comentario del clásico sí todo bien perfecto mi querido Lalo algo para cerrar con respecto al partido nuevamente decir que Católica jugó un buen partido y espero el partido que venga no se caiga y no sea la maldición de la U para ustedes ya ya y se ríe se caga la risa y se ríe déjalo que se ría nomás lo quiero ver el próximo programa a ver si va a tener la misma risa Lalo cuéntenme cómo nos fue con la cartilla con la mufa no la mufa del otro programa perdón aquí me acordé de la cartilla me acordé de la cartilla ya ahora sí la U con Católica Bitácora dijo un 2 a 2 estuviste cerca Bitácora casi si no es por guerrero y no es por eso Yami dijo 1 a 0 que ganaba Católica nunca pensé que te iba a llegar congelado que tiene que vivir la we pero ojo en la previa yo cambié el resultado y dije que ganado está grabado la cambió Lalo qué opináis de este cambio no pero sí él la dijo en el post partido antes del partido cuando nos juntamos con J. Belanda y la que vale es esta no tengáis a cambiar pero es que no había visto el agua con Calera si no habían jugado cómo le iba y créelo me cambié mi opinión al respecto después del partido con Calera sí y lo dijiste ya Quintana dijo un 2 a 2 cerca también Maxi muy cerca yo dije que el agua ganaba un 2-0 estuve cerca estuve cerca si le hace un gol dije voy por el 2-0 y después si no fuera por San Pedro por Aravena bueno oye muchachos cerramos lo del clásico oye creo que le fue bastante bien al video el debate de anoche aparte que como decía Lalo yo me sentí que estuvo bastante bien porque tuvimos de todo fue un buen análisis a la gente le gustó recibí muchos comentarios oye de los mejores stream que hemos tenido así que puta bacán bacán así que pero este programa está mejor ¿sí o no? sí todos los programas son buenos son buenos todos los programas que se están armando en esta comunidad están buenos se vieron un par más así que no sé dónde va a sacar tiempo pero vamos a intentar hacer cositas gente hermosa se viene el tema de Copa América todavía así que oye saludos a mi querido Flautita que está en el chat a Bicho que me sigue a Nico también que me está siguiendo acá en Kik a Dalealgo Papi a Isaac a Nico Sepulveda a Joel Araucaria a Nicolás también a Fernando Sanperi mira a J. Lazaneo hay un hombre que se llama Jaime García López hay un hombre que se llama weón aquí está loco weón está loco aquí nos saludó en el chat a ver a quién nos saludó estamos acá en aquí nadie es técnico el post fecha 13 hay un equipo de acá que no ha jugado todavía así oye tres partidos mañana weón y todas las mismas horas a las 6 de la tarde pero es una locura hermano como hay que jugar tres partidos lunes yo entiendo que el martes es feriado lo tengo claro pero no me weís pues weón tres partidos lunes los domingos son para el fútbol la concha de tu madre weón y no puede ser lunes yo tengo una sobresaturación también con los partidos de primera vez al menos este fin de semana y por eso te vas moviendo un poco como que cada cierto tiempo tienen más partidos de los normales el fin de semana de la primera vez eso están los viernes y los lunes no weís pues amigo también quieren ver a su equipo el fin de semana pero weón por las 12 del día que asciendan si quieren ver los equipos de mejores horarios que no me weén pues weón yo he visto partidos primera vez a las 4 de la tarde weón día de lunes a las 4 de la tarde en la pintana en la pintana habitualmente se juega así en la pintana pasaba mucho eso oye hoy día se dio un partido entre Colo Colo y Palestino a mi me parece todavía que Palestino es el mejor equipo chileno del año considerando lo que ha hecho en Copa Libertadores y lo bien que venía en el campeonato nacional y ahí Lalo yo creo que igual le sirve un poquito el resultado a la U ahora le sirve por un lado le sirvió para un empate yo creo después de lo que pasó ayer porque igual Colo Colo se te empieza a meter pues bueno y Colo Colo es un equipo peligroso lo mismo que pasó con Católica con el triunfo ayer se te empieza a meter un equipo peligroso Palestino tiene un partido pendiente un Colo Colo que termina jugando con un muy buen Palestino y creo que Colo Colo no hizo un buen no hizo un gran partido pero hizo un partido inteligente desconfigurando a uno de los mejores equipos que tiene el fútbol chileno equipos con jugadores experimentados como Brian Carrasco como como Dávila Barana Suárez también está la como se dice la juventud de Román que lo hemos elogiado acá y pueden jugar hoy día creo que no tuvo un buen partido si Román creo que fue responsable en uno de los en el gol de Paiva fue muy responsable y en el segundo creo que también queda como ahí pero si Banana Suárez no lo va a ayudar es complejo para un cabro tan joven teniendo un buen al lado como Banana Suárez han hecho una muy buena dupla particularmente en Copa Libertadores pero siento que hoy día les tocó un rival también copero un rival que de local se hizo fuerte y que supo neutralizar de buena manera bueno lo más fuerte que colocó en la banda derecha con Opaso y con Zavala y no podí estar con Dávila no podí marcar a esos dos jugadores Isabel Dávila un buen jugador pero volante y Isabel Dávila oficiando como lateral izquierdo no te da de hecho en el gol que hace Paiva con el centro de Zavala que fue muy parecido al gol de Colo Colo en Lima a Zavala le diste primero Opaso le dieron como cuatro segundos para poder recorrer tranquilo la banda a Zavala le dieron dos o tres segundos para poder centrar ¿cachai? porque pasó hacia el movimiento de que va a pasar por fuera o sea pasó por dentro y el pase de Zavala podía ir por fuera y ahí es como que Dávila colapsó un poquito no supo qué hacer y ahí viene la mala marca de Román con Suárez y el gol de Paiva creo que Colo Colo hizo un buen partido pero como digo correcto no fue así como la gran weá no hubo rendimientos tan destacados la gente eligió a Zavala como la figura y puta si participó en ambos goles igual que Paiva pero tampoco un weón tan tan así como hubo mucho oficio oficio de Saldivia que se ve que está un poquito lesionado oficio de Falcón o paso creo que a excepción de la última cagada que se mandó sobre el final había hecho un partido correcto y ustedes vieron el partido no muchachos yo lo vi a rato lo vi a rato pero creo que creo que Almirón cambió la la estructura del juego pasó de un 4-3-3 es que sí es que mira hay partidos en los cuales juega 4-3-3 que es como su formación base y a veces juegas con un 4-4-2 con dos volantes que bien abiertos a veces puede ser Arturo Vidal y Leonardo Gil y con dos delanteros hoy día jugó con un 4-3-3 podemos decirlo lo que pasa es que yo no sé de qué está jugando Carlos Palacio es el tema del Carlos Palacio hay un weón al debe en Colo Colo hoy día es Carlos Palacio entonces puta como que se le ve pajero está muy muy al debe Palacio y Gil no pueden jugar juntos me parece a mí y cuesta un montón ahora les trajo más crédito esta formación Almirón se nota que se ubican mejor en la cancha con esta formación que otra puede ser lo que pasa es que nos falta un extremo o dos extremos más desequilibrantes con Zavala no nos va a dar ni decir por el otro lado Palacio Parra Moya Volado los metí en toda una jullera y no sale nada ¿no te ha gustado el rendimiento de Palacio en los últimos partidos? nada creo que Palacio ha sido en los últimos cuatro partidos de Colo Colo el jugador más al debe de todos cuatro partidos y eso que está jugando Leonardo Gil que hoy día tomó una pelota la mandó a la chucha la anularon un gol un gol que fue un upside aquí hay dos polémicas en el partido hay dos polémicas en el partido yo no he visto las repeticiones hay dos polémicas en el partido la primera fue el gol anulado a Leonardo Gil donde Sábal hace ahí como se dice tuvo mucho barrio mucho oficio en esa jugada termina ganando de la posición al jugador de Palestino y para mí no estaba offside y te digo porque quiero verla de nuevo y la jugada también cuando tiran la línea del VAR es una línea súper chueca yo consigo yo consigo hago un poquito mejor hasta el VAR de Quintana es más decente el VAR alemán entonces si tú veis las líneas de la cancha que no tienen por qué ser perfectas pero te dan una referencia justamente la línea aparte muy pegada abajo a la línea del campo y termina ponte tú en la pantalla aparte no sé 5 milímetros y termina arriba a un centímetro y medio entonces no se entiende la línea que trazaron quiero verla de nuevo para mí esa hueá de momento me parece que está muy mal anulado y la jugada al final el posible penal a palestino de Brian Cortés que me parece que toca la pelota a Cortés pero me llamó la atención una hueá el árbitro cobra penal al minuto 91 quedaban 5 minutos y si el hueón cobra me parece que debería haberle puesto amarilla a Cortés y era expulsión después el VAR lo hubiera corregido y no hubiera pasado nada pero me llama la atención que el árbitro cobra para mí era amarilla y con lo cual no tenía cambio entonces ¿por qué el árbitro esperó tanto? insisto para mí no era amarilla ni nada pero si él interpreta que hay falta y aquí hablamos de los criterios una jugada que en este caso favoreció no es que favoreció a mi equipo mi equipo se vio podría haber sido perjudicado y la weá quedó zanjada que no ¿les pareció penal? ¿no les pareció penal? la gente en el chat los quiero leer porque es una jugada polémica que creo que hay que hablarla a mí no fue penal ponte tú pero no sé si la pudieron ver de hecho yo siento que siento que el jugador de Palestino es él el que queda enganchado por sobre sobre Cortés de hecho Cortés toca la pelota y Cortés no se mueve ni siquiera va contra el jugador entonces para mí no era penal vale van con lo mismo no sobre la línea que dijo Quintana ¿sabes qué? en el gol voy a volver un poquito atrás en el gol de Católica contra la U yo creo que ese jugador estaba pero habilitado o sea el primero el de Cajelmajer sí ¿sabes qué? yo vi la repetición ahora y dije bueno ¿en qué momento está adelantado este jugador? las líneas estaban hechas muy malos para mí está adelantado Cajelmajer pero si tú ves la jugada en sí y cuando para la jugada yo no no noté ninguna no sé tendría que haber sido muy milimétrico para que viera que estuviera upside y como dices tú la línea parte muy delgada y se enancha mira para mí el de Cajelmajer si está upside pero no queda muy claro por qué porque no tenemos las cámaras para poder finalmente decir como las del fifa está una cámara que de costado y al final el clásico no puede tener una pura cámara del barco yo creo que banco con un poquito con bitácora con respecto a la jugada de Cortés siento que es parte el choque es parte de la jugada si fuera un defensa la jugada es penal pero el arquero que es Cortés va a la pelota y tiene que intentar ampliar lo máximo posible su cuerpo intentando tocar la pelota primero y eso es lo que hace y claro el jugador de palestino en busca del gol va lanzado Cortés en busca de tapar va lanzado terminan chocando ahora si no toca la pelota estamos claro que es penal pero me llama la atención que no le pusieron la amarilla a Cortés cuando el árbitro en su cabeza tenía que ir a penal pues me llamó la atención ahora lo hubieran anulado igual le hubieran quitado la amarilla y todo lo tengo claro pero el criterio ¿qué onda? ¿qué pasa con los árbitros? la misma conversación y hablando de los árbitros ¿vieron la mano que hace Iquique contra Cobrelo sí para mí es penal ¿era penal? mano abierta pero es que mira llévala al partido de Cordero Iquique la U esa misma mano que está abierta que nadie la vio y que la vio el VAR ¿se acuerdan? te la cambio a mí en la misma mano de Marcelo Díaz con Guachipata es exactamente la misma ¿también? ¿por qué? porque le rebotan el pie supuestamente cuando estira el pie derecho el jugador de Iquique y ahí le rebotan la mano fue Casanova no sé si fue Casanova no estoy seguro pero Casanova para mí en la misma en la misma mano que la de Marcelo Díaz porque ¿cuál era el criterio de Piro Massa? que a mí me gustó mucho la explicación que da después de Niels Pien a mí no me gusta Piro Massa y el juez dice no, es que interpreto que el jugador no tuvo la intención de tocarla con la mano porque le rebota y obviamente el rebote no se toma como mano hoy por hoy me parece que es exactamente lo mismo ¿cuál es el tema que me pasa Lalo? en la jugada de Marcelo Díaz sí queda claro que él toca la pelota pero en esta jugada de Iquique no queda clara por la cámara si efectivamente toca la pelota es una interpretación que hace el juez por el tipo de movimiento si hubiera otra cámara es exactamente igual pero igual me queda la duda sí, queda la duda sobre ese penal que Icobrelo hubiese ganado el partido con ese penal ahora si para mí fue mano lo de Marcelo Díaz desde mi concepción del fútbol tengo que decir que esta jugada fue mano desde mi concepción del fútbol pero reglamentariamente hablando no debiera ser mano por la explicación que da Piro Massa claro pero es polémico sí, polémico entonces acá se usó el mismo criterio sí pero no los árbitros pero bueno creo que el partido no se manchó tanto Vitamina Sánchez sale hablando después dice que Colo-Colo es el mejor equipo para él del campeonato cosa que igual yo creo que es para justificar la derrota es como wean perdimos contra el mejor para que no lo ween tanto porque Colo-Colo no es el mejor equipo del campeonato creo yo es palestino entonces Colo-Colo lo termina ganando bien no hay una figura consular por decirlo de alguna manera los cambios hizo la formación me extrañó con Paiva de titular cuando Damián lo venía haciendo bien ¿cachai? porque Colo-Colo formó con Cortés Opasos Aldía Falcón Bimber Vidal Pabé Gil hasta ahí todo bien Zabala Palacios Paiva me cuestiono mucho lo de Palacios y Paiva jugó yo creo que está probando formación para Paraguay que en dos semanas más porque Damián Pizarro no puede jugar lo curioso es que jugó Arturo Vidal que no puede jugar con Cerro ¿cachai? pero bueno Arturo Vidal no lo podéis dejar fuera tampoco yo creo que le quería dar el minuto a Paiva participó de los dos goles Paiva participó en el primero haciéndolo y en el segundo en un pivoteo que parecía estar offside pero no estaba offside y termina haciendo un golazo el tortopazo cuando un jugador juega mal hay que decirlo cuando un jugador hace bien las cosas hay que decirlo creo que Cristian Zavala tuvo un buen partido fue la figura del partido claramente y básicamente porque nadie lo hizo mejor que él en un partido sin tanta figura el tipo también participa de los dos goles tiene varias juegas que tiene que mejorar mucho ¿cachai? y claro ¿cuál es la gran virtud? tiene dos virtudes desde mi punto de vista la primera y lo he dicho siempre que gana muy bien la espalda de los jugadores y Arturo Vidal lo lee muy bien eso y Esteban Pavés también le mete varios pases y el buen pica y siempre gana ¿cachai? lo otro bueno que tiene es que el buen intenta todo el rato intenta intenta manda 15 centros malos pero uno te va a salir bueno y ese centro salió bueno igual que en Lima ¿cachai? el tema que tiene que mejorar tira muchos centros malos no gana mano a mano de repente tiene unos balones hay un balón al minuto mira lo tengo marcado acá porque después no me creen los hueones dicen tanto hate minuto 87 con 30 tomo una pelota y le digo a mi hermano la va a mandar a la chucha ¡le mandó la chucha! ¿cachai? le mandó la chucha también hueón tuvo otra también hueón en el minuto 50 donde también iba a ganar un mano a mano lo pierde y caga toda la jugada que tenía Colo-Colo una contra una contra clara era uno contra uno y pierde la hueón cuando supuestamente su velocidad su mayor virtud entonces tiene que mejorar muchas cosas pero cuando un hueón hace bien las cosas hay que decirlo ¿cachai? yo cuando decía que esa bala no me gustaba sigue sin ser un jugador para Colo-Colo desde mi punto de vista pero yo lo voy cuestionando o elogiando partido a partido a cualquier jugador ¿cachai? entonces creo que en ese sentido le faltan muchas cosas por mejorar la toma de decisiones y es un alérgico a pegarle al arco tuvo una jugada en el primer tiempo donde tenía que pegarle primera igual que contra Fluminense y no le pega nunca po' ¿cachai? y termina un defensa ahí cortando la jugada es alérgico a pegarle al arco y es una jugada que tiene que mejorar bastante porque condiciones tiene evidentemente Colo-Colo hizo mucho daño por derecha pero hay errores que no se pueden perdonar como el de Opasso al final del partido que cuando hay el penal que se cobra que lo anulan después un cabezazo corto a Brian Cortés pero qué mierda ¿cachai? Opasso no puede tener esas desatenciones hay una jugada que estuvo a punto de hacer un gol palestino que Alan Saldivia queda mirando si era la marca de Opasso o no que venía entrando no sé si era Dávila no era Carrasco no me acuerdo o Marabel y como que Alan Saldivia como que cacha que la cagó y perdió la marca siempre nos hacen ese gol un centro de derecha izquierda por la banda derecha de Colo-Colo y termina siempre llegando alguien menos mal que nos rojamos y ahí le llegó un pelotazo a Cortés que había salido a la pelota le llegó un pelotazo y ahí quedó medio grogui ahora otro tema con Zavala a Zavala todavía me falta verlo bien en un partido importante ¿cachai? porque con todo respeto lo hizo bien lo elogiamos fue la figura todo bien pero jugó contra Misael Dávila que no es lateral y lo hizo bien contra Dávila pero no es lateral contra Leandro Díaz con Guachipato Leandro Díaz es muy discreto contra Peña y Lillo Bitácora en la primera fecha Peña y Lillo jugó ¿qué? no jugó más prácticamente porque no es un buen lateral y me falta eso en partido importante estas jugadas las tiene que hacer contra Cerro Allá las tiene que hacer contra Laula en la próxima rueda la tiene que hacer contra Cobreloa la tiene que hacer en partido importante ¿cachai? pero lo bueno es que viene bien después de las críticas habló, lo entrevistaron y hay guas que no se pueden permitir cuando son las amenazas tú puedes criticar a un jugador puede que no te guste pero esa guada llegan a amenazarlo por redes sociales y a la familia jamás va a estar justificado y se ve que se habla un cabro bueno se ve que el weón es un buen tipo ¿cómo va? no se justifica amenazar a nadie pero un weón que es más bueno que el pan weón ¿cómo va a amenazar ese weón? ¿cachai? es un weón que es poco diable como persona habla bien declara bien ¿cachai? es colocolino entonces hay guas que no se pueden permitir en el fútbol que era un poquito lo que hemos hablado durante el programa entonces creo que en ese sentido las críticas las tomó y las transformó a su favor y jugó bien contra Audax entró bien contra Alianza y jugó bien hoy día pero como te digo esta guada tiene que hacer en partido importante lo bueno es que lo hizo ahora porque si no lo hubiera hecho yo lo estaría matando y hartos hinchas también no matando criticando y lo hizo y bien y cumplió así que muy bien ahí porque ha ido mejorando y si mejora le sirve al equipo y se vio bien paiva así que bien por colo colo y palestino no sé cómo viene una palestina ustedes muchachos no yo vi yo vi hoy día un palestino del gocío o sea yo vi un colo colo que siempre estaba intentando buscar hacerse espacio intentar controlar el partido y vi un palestino que no quiso arriesgar mucho me me sorprendió de alguna manera porque creo que palestino comparto es uno de los no sé si el mejor equipo del fútbol chileno hoy día pero si uno de los equipos que tú esperáis que salgan a proponerte su juego entonces yo siento que por ahí colo 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 lo hizo ver súper mal y hicieron un gran fútbol tampoco de parte de colo colo de hecho creo que hoy día colo colo Vidal creo que estuvo del lucido hoy día particularmente de hecho sale temprano el partido cachai Zavala como decís tú se pierde harta ocasiones de gol entonces también generaron algunos errores defensivos de parte de colo colo entonces creo que ni siquiera pudieron aprovechar esa instancia en el caso de palestino entonces para mí bien ganado de parte de colo colo el partido mal alumnado el primer gol retomando lo que mal alumnado el primer gol de colo colo a mi parecer pero hay que acostumbrarse a ese criterio del VAR hoy día es como no sé a mí el mensaje que me trae hoy día el arbitraje chileno del VAR en particular es que cualquier wea puede ser cualquier wea es así de simple es como que si se cobraba antes podría ser cobrable si no se cobró perfectamente podría ser no cobrable y punto no hay mucho no hay mucho margen para eso esta wea es como la física cuántica las partículas o como se llaman pueden ser y no ser al mismo tiempo y a la vez no pueden ser es como el experimento le rendija es una locura viste que le metemos cultura también le metemos física cosas así al programa pero palestino creo que respeto mucho colo colo ajá me gustó eso si yo creo que si palestino si viene haciendo un fútbol muy bueno respeto mucho con solo delantero esperando yo no sé por qué los equipos cuando te convierten en un gol reaccionan y cambian su forma de jugar porque no juegan siempre así o sea salir a plantear un partido quizás más arriba o no tanto respeto hacia el rival ahora lo que me crea la duda que diste la formación de colo colo Zavala Palacios Paiva era el centro el que iba yo por lo general digo derecha izquierda centro así que son como las formaciones que doy yo que es como formato radio siempre se parte de derecha izquierda y termina con el centro delantero como último digamos cuando son tres arriba cuando son dos izquierda derecha izquierda también ya vale claro no yo creo que palestino igual mucho respeto ahí yo creo que palestino podría haber sacado un buen resultado pero lamentablemente obviamente por eso digo que colo colo lo planteó con otra formación un 4-3-3 que le acomoda más a colo colo jugar así que jugar con un 4-4-2 y no el palestino no hizo mucho para para quizás ni siquiera el empate y y el triunfo me gustó eso yo banco banco contigo que tuvo mucho respeto algo ya es importante corte no 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 y como digo quizás el empate a la U le servía pero tampoco me molestaba que la colo colo lo haya ganado claro me cachai o sea servía pero tampoco me molesta porque entonces lo celebraste no si no lo celebro el primer escenario era que ganara palestino eso es si yo porque si palestino tiene un partido vendiste con coquimbo hubiese quedado a un punto de la U cachai entonces es el tema no celebro nunca veo los partidos porque estamos en un programa donde nosotros debemos ver los partidos de todos acá para opinar con base así que Bitácora pide disculpas de rodillas algo que me quedaba y como el tema de colo colo yo siento que el presente en este momento de colo colo a nivel internacional está influyendo en el campeonato nacional y yo siento que tanto el mirón como los jugadores se están tomando mucho más en serio el torneo y se ve en los partidos que han ganado en los que han dominado en este caso a los dos equipos de colonia bueno los tres los dominaron pero eso es bueno y malo a la vez es bueno porque se le da la importancia al torneo pero es malo porque se le da la importancia al torneo porque no tenemos chance fuera es el punto a eso quería llegar por eso lo recalco el tema de que el momento que está viviendo internacionalmente lo está reflejando acá y es una forma también de decir ya pero mira estamos aquí fuera complicados pero aquí adentro Colo-Colo todavía tiene chance de salir campeón y efectivamente queda 5 puntos de Universidad de Chile estamos a 5 estamos a 5 entonces bueno cuando tú ves que está a 5 puntos del puntero claramente vuelve la expectativa respecto al torneo nacional porque es que es algo que tenía Colo-Colo un poco por debajo de la alfombra ojo que Colo-Colo el año pasado estuvo 10 puntos de guachipato en un momento de cobre sal y terminamos peleando hasta la penúltima fecha cuando ustedes nos terminan ganando entonces en ese sentido Colo-Colo siempre se tiene fe y es una hueá que no le gusta mucho a la gente de otros equipos que cuando Colo-Colo estaba a 10 puntos no Colo-Colo es candidato y habían otros equipos a 5 a 4 y no se mencionaba ni una hueá porque tiene que ver con un poco de lo que genera un equipo grande claro que RU Power ah Power of God acá como te podéis suscribir te podéis suscribir por si acaso que está preguntando por la web de PC o por la web de celular por el sitio de escritorio pero no por la app por la app solamente te deja regalar y te puedes suscribir idealmente para que no tengáis drama con Match con Tempo y si es con Visa tiene que ser con la compra internacional habilitada repito tiene que ser de cualquier lado menos la app y ese cualquier lado es por PC por el celular en el Chrome o lo que sea y que sea idealmente con Match o con Tempo que es la que te hace menos atado y si queréis con Visa hueón tiene que estar habilitada la compra internacional previamente así que agradezco igual de intención querido porque siempre se raja en Twitch Lalo parece también quería decir algo con respecto también a esto de Palestino Colo-Colo la pelea del título que dijo Vitácora después de Cristiano está bien lo que dice Vitácora pero Colo-Colo le ganó a los tres colonias entonces Vitácora está ahí pero ultra ultra cagado hueón el tema es que yo lo dije desde el principio del campeonato para mí Colo-Colo sigue un candidato al título y lo sigue siendo hasta el momento no me equivoqué con esto el Vitácora es terrible Alborrojo hueón vino Cruzalvo hoy día vino Cruzalvo y todavía no habla de unión porque unión no jugó claro yo siempre voy a respetar a Colo-Colo porque el equipo me apagaban así que yo bien que curioso mi viejo o Roberto Padre que así se llama es un hincha Unión y yo de Colo-Colo está muy invertido imagínate no no pero que me devuelva la plata es lo que gastó cuando yo era chico para irse con Maraca el culiao lo único que estoy esperando yo tenía tenía plata mi mamá me había juntado plata para poder ir a Disney y para poder pagarme la universidad y el culiao agarró la hueá y se fue con Maraca el culiao no lo culpo no lo culpo yo hubiera hecho lo mismo pero igual que la devuelvo ¿se fue con Trabas? ¿cómo? ¿se fue con Trabas? no en ese tiempo no estaban tan de moda como que eran mal vistos ahora bien Trabas bien ¿ya mi opinión del partido Colo-Colo-Palestino? sí me decepcionó Palestino contra Colo-Colo sabéis que me esperaba muchísimo más de este Palestino que sale a proponer en todos los partidos pero pero no sé la verdad es que yo creo que Colo-Colo con lo justo le puede le ganó a Palestino y ya después del segundo gol de Opaso se terminó el partido esa es la sensación que a mí me dio por lo menos ahora bien viendo la formación de Colo-Colo me genera una duda ¿por qué no está Bicho Pizarro de titular? qué buena pregunta y siguen intentando que Gil recupera la memoria y y puta vuelva a recordar que es jugador de fútbol y que no la tiene la chucha también los centros de hecho para mí siento que el profesor Almirón tiene más considerado a Castellani que a Bicho Pizarro inclusive hoy día Castellani jugó le dio un poco de fútbol a Colo-Colo pero yo también creo que Bicho Pizarro ha demostrado de sobra ser el jugador que tiene que ser titular en Colo-Colo no sé si por Gil por Vidal o jugando un 4-4-2 creo que depende mucho el esquema con un 4-4-2 Bicho Pizarro va fijo en el plantel ahora que se recupera Castellani no sé si Almirón va a preferirlo a él yo no hablo de mis preferencias hablo de las preferencias del profesor pero creo que en un 4-3-3 no lo ve titular a Bicho Pizarro y de hecho hoy día había una posible formación con un 4-4-2 sin Zavala y con Bicho por izquierda creo que se jugó así con Fluminense no estoy seguro y se vio como el pico Bicho ahora Michito Pizarro a mí me encanta pero siento que está está a ver antes se le criticaba mucho que tomaba la pelota para el lado para atrás para el lado más un jugador de transición hoy día está más más chanchito va a jugar me gusta mete más la patita está un poquito más rústico sí pega más y ahora ya no lateraliza tanto sino que ahora intenta jugar más y está más errático porque antes Vicente Pizarro tenía no sé un 90% de precisión de pases y daba no sé invento daba 60 pases por partido imagínate lo que es un 90% pero claro pelota intrascendente ahora intenta buscar un poquito más a riesga más ha madurado mucho como jugador y a lo mejor eso también le sirve el que tiene que jugarse el puesto y tiene que tener otra función porque bueno a mí me gusta más este Vicente Pizarro que el del año pasado pero este Vicente Pizarro ha jugado menos y tiene otra función así que no sé cuál es la explicación querido Yami pero creo que va por la porque por contrato lo más probable es que tenga que jugar Vidal y Gil y el más débil por decirlo así en cuanto al tema contractual y de peso en el camarín es Vicente Pizarro inclusive tomando a Pabella castellano mira el tema que tocaste de Pizarro el bicho que por la formación que usa hoy en día Almirón tiene pocas posibilidades y si lo llevo a lo de Asadi es lo mismo de Álvarez ya me gusta que Álvarez también usa un tipo de formación donde Asadi no cabe en esta formación y son dos jugadores importantes para el fútbol chileno banco banco y siento que Pizarro claro ha tenido más oportunidad que Asadi y cuando el bicho Pizarro tiene esa oportunidad la aprovecha y lo de Asadi es diferente porque cuando tiene 15 o 20 minutos para jugar no la aprovecha ¿cachai? ese es el tema de Asadi banco y de hecho yo es una wea que siempre digo en mi stream siento que se están perdiendo muchos jugadores por distintos motivos a Osorio si no se iba se iba a perder también Asadi se está perdiendo lo bueno es que hoy día también dijo que o ayer que se quiere ganar la oportunidad que va a trabajar el doble me gusta esa actitud y Vicente Pizarro un poquito mayor igual ¿cachai? y Vicente Pizarro de hecho ya no cuenta como sub-20 como sub-21 ya no cuenta pero juega el joven todavía por ejemplo yo no quiero que a Vicente Pizarro le pase lo que le pasó a Saavedra ¿cachai? a mí me gustaba a mí me gustaba Nacho Saavedra en un momento y el tipo se terminó perdiendo no sé dónde está hoy día no sé si fue no sé si fue buena decisión salir de Católica que terminó el contrato entiendo que ni siquiera hubo conversaciones entonces hay hartos jugadores en Lalo que no se pueden perder ya se perdió John Cruz o sea no del todo tontito pero futbolísticamente ha mejorado mucho y tuvo el tema con Córdoba que llegó con más peso y cagó porque por eso está sepultado me parece a mí entonces tenemos que intentar y ya creo que lo discutimos en algún momento mejorar el tema psicológico de los jugadores y que estén preparados para dar el salto a primera división porque si me preguntáis de Asadi Asadi no está preparado para jugar en primera división todavía ahora entonces los jugadores de fútbol Católica en ese sentido ha trabajado muy bien y a veces unión también el tema de que los jugadores tienen que estar preparados para dar el salto a primera como un equipo grande no voy a tener a tus canteranos preparados para jugar en primera que pasaban los 90 en Colo Colo yo esta wea la digo siempre y le doy la palabra al tiro desde viejo culiado lo que voy a decir pero Colo Colo el año 97 y el 98 y el 96 tenía a Ivo Basaya Fernando Vergara Francis Ferrero a Richter Zambrano y ya venían detrás Tito Tapia Manuel Neira y ya venían detrás Nacho Quintero y Chamagol y todos tenían algún minutito Colo Colo jugaba Supercopa jugaba Copa de Libertadores jugaba Campeonato Nacional y en defensa estaba jugando puta estaba no se si estaba todavía Javier Margas Pedro Reyes o Juan Carlos González Pedro Reyes y ya venía jugando Pablo Contrera y ya venía David Enrique en la banca que era más joven y en el medio ya estaban los cabrones como Espina como Emerson Pereira como Mario Salas como Marco Villaseca y ya venía Nicolás Córdoba en la banca cabros jóvenes preparados para dar el salto y jugaban con esos cabrones y lo hacían increíble pues güey claro y hoy día venía otra generación más venía otra generación güey tenemos que esperar que los güey ay mi niñito no se preocupe va a jugar el otro partido ay no se preocupe en las redes sociales suba lo que quieras y la gente lo va a elogiar y le va a pedir fotito y la güey entonces los cabros no están preparados y no sé si es culpa de ellos creo que es culpa de las instituciones yami y no olvidemos también que existe la regla sub-21 que si no fuese por esa regla los juveniles no estarían pero ni en las cómicas que a las finales solamente por esa regla te hacen te hacen jugar con juveniles ¿cachai? entonces es más complicado todavía que la regla ya está mal hecha y que encima los jóvenes tengan que tengan que depender de esa regla sub-21 para poder jugar o sea ¿cuál es el mérito para estar en el primer equipo? ¿cuál es el mérito para ser titular en un equipo como la U como Colo-Colo como Católica como Unión ¿cachai? entonces de verdad que es desastroso es desastroso lo que pasa con nuestros jóvenes las reglas suelen estropear cosas igual también tiene que ver yo creo que igual influye harto el tema del gusto del técnico porque por ejemplo esta semana en conferencia de prensa al Choco Ponce en particular le preguntaban por el tema de los juveniles y de juveniles que venían haciendo campañas anteriores y que hoy día no son ni siquiera considerados como dentro yo Valentín Vidal y Marri era otro ¿cachai? entonces como que él explicaba y se daba una voltereta más menos larga la que decía que quizás no era el momento para ellos y que puta él necesita un equipo con experiencia en este momento y los que están son los que están rindiendo y que quizás el próximo año cuando ya esté por un torneo internacional ellos van a poder vivir esa experiencia ¿cachai? ya habiendo recorrido este camino acompañando al equipo que es titular hoy día me voy a declarar un equipo aleganera más que otra cosa que diga que no le guste punto debo reconocer que quedé preocupado por las declaraciones que entrega el Checo Ponce porque esa unión igual se ha caracterizado siempre por tener que recurrir a su cantera para ir rellenando ciertos baches y no creo que este año sea la excepción hay hartos jugadores por ahí que están dando la vuelta que deberían quizás empezar a ser considerados me llama la atención porque Ponce es un jugador experimentado que justo jugó también en la década que yo estoy diciendo jugó en Católica jugó en la U y el tipo sabe entonces como dice Yami a lo mejor es para la galera no cuesta nada decir puta yo sé que puede sí puede costar pero de repente puta se agradecería una sinceridad ¿sabes que no me gustan? no están preparados claro eso es lo que sentí yo porque por ejemplo si Barry el año pasado por ejemplo venía haciendo titular Valentín Vidal venía haciendo titulares es por algo que hoy día no están porque no le gustan simplemente también Mitágora se juega a su puesto y quiere jugadores con experiencia para su primer año quizás en el segundo año si es que está va a sacar a jugadores jóvenes de la cantera y lo va a hacer bien es que además la regla Sub-21 tiene condicionados los técnicos porque obligado tiene que poner un Sub-21 y posiblemente este Sub-21 no es del gusto del entrenador pero lo tiene que empezar al campo igual ¿cachai? pero puede pasar que le dais el palo como Católica le dio con el arquero también sí pero eso no es suerte Lalo esa hueá no es suerte es que no digo lo contrario pero tampoco podemos depender de una regla para hacer debutar a los jugadores te la doy esa te la doy pero es que tiene que ser así si no no lo van a hacer nunca igual sea monesto antiguamente la cantera para los clubes y debería seguir siendo la cantera para los clubes era un bien importante del club ¿cachai? y por eso tuve no sé por Colo Colo 2006 por ejemplo igual hay harta gente que era de cantera ¿cachai? entonces creo que eso se ha perdido bajo la lógica de cómo se maneja el negocio hoy día y creo que malo o sea eso te da cuenta de que la gente que está manejando el negocio del fútbol hoy día no tiene idea de fútbol o sea para mí pensamiento propio me da la sensación que el próximo año o el que viene van a quitar la regla del sub-21 porque este año aparte de dejar aparte de la regla es bien rara hasta el año pasado tenéis que tener idealmente entiendo dos jugadores dentro de la plantilla de los 18 podían estar en banca o no ¿cachai? y no podían sumar 90 y la gente se confunde con las matemáticas porque acá como que las matemáticas cuestan un poquito el tema en algún momento también la hueá quedó en la cagada porque si es extranjero puede sumar minutos siempre y cuando haya llegado dos temporadas atrás y tampoco la gente entiende esa hueá ¿cachai? que fue el caso de Solari el caso de Alan Saldivia la gente no entiende que Solari en su primera temporada no cumplía con los minutos sub-21 en la segunda sí cumplía porque había llegado tipo diciembre o noviembre a Colo-Colo y ahí se cumple el reglamento y después en abril cuando parte River ya tenía cupo extranjero lo que pasa es que como Matías Saldivia pasaba lesionado en Colo-Colo no se notaba ¿cachai? el Alan Saldivia también mucha gente pensaba que el año pasado Saldivia no cumplía con la regla de los extranjeros por ser sub-21 y no entonces es todo súper confuso ya este año cambiaron la hueá ahora se puede tener un convocado pero como decíamos antes el hueá ha nacido hasta cierta fecha el 2004 el hueá cumple doble claro entonces después aparte de estar subiendo con la calculadora aparte de estar viendo están forzando los jugadores a que puedan incluirse dentro de los partidos y es la cagada ¿cachai? o sea hacen todo enredado y yo bancaba mucho esta regla en un momento cuando porque la idea era potenciar las selecciones menores y la selección adulta la hueá ya no resultó ¿cachai? entonces yo creo que van a quitar esta regla por el cambio que hicieron en esta temporada y que la hueá sea orgánica si ya no resultó era buena idea pero creo que se llevó mal ¿cachai? que lata porque al final ya no van a tener más oportunidad de mostrarse los jugadores que podrían mostrarse yo creo que sí hueón cuando un buen es bueno va a jugar amigo sí también un buen bueno bueno Mundaka el cabro de Coquimbo yo creo que Mundaka hubiera jugado igual sin conocer la regla claro ahora como tú lo ves jugando ahí el cabro es muy bueno ¿cachai? y siempre lo hemos nombrado y decimos el cabro se está jugando la oportunidad de ser titular y se la juega y quiere estar en el equipo titular igual tengo ahora que están hablando de eso el labú Lalito con una mejor con un mejor plantel en el momento en que salió Asadi y Osorio hubiesen sido titulares realmente ellos cuando partieron cuando cumplían con la regla porque el equipo que teníamos era una mierda a mí iban a jugar igual porque tenían que y probaron todas las opciones hasta que le dieron las chances a primero Osorio después a Asadi porque claro cuando te iba mal tenés que empezar a probar con cabros de tu cantera es lo último que te queda mira estuvo Fuentealba Mauro Morales estuvo Tapia Osorio Asadi Navarrete Castro 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 Huerta Huerta tenía 10 canteranos y a veces jugaban 9 Tapia entonces eran muchos porque obviamente Jason Vargas Seymour Lobos me castelló que te estoy nombrando Gallegos los jugadores José María Carrasco le regaló un gol a usted y ni lo celebráis me agradece yo lo decía por ti pero sí es verdad pacto Osorio y Asadi salvaron el 2022 a la U compadre sinceramente sin esos jugadores creo que la U no hubiese andado y obviamente en esos años se recurrió a la cantera Escobar y López recurrieron mucho a la cantera y ahora claro ahora ya trajiste refuerzos o sea de calidad podríamos hablar de Lea Saldivia Maxi ahora pero ya ya no recurren tanto a la cantera obviamente está Morales porque Morales viene jugando Castro está en la banca pero Castro es cambio de Morales pero si tú me nombráis otro de la cantera que puede entrar jugando no hay nadie complejo otra cosa que quería agregar respecto al tema de los juveniles es como los clubes hoy día no protegen ese patrimonio para mí los juveniles son parte del patrimonio de un club igual porque al final son los jugadores que tú querías exportar después en el futuro obviamente por ejemplo en Unión hay varios jugadores que al menos esta temporada uno de ellos Villagra termina el contrato y no hay renovación de contrato y ya bueno Villagra se va a ir solo y se va a ir libre porque él quiere irse de Unión y es normal lo entiendo que él quiera partir y buscar que lo proyecte hacia otras cosas entonces Colocó lo hizo también muchos juveniles terminó cayendo por ahí y al final los perdimos también como patrimonio no solamente como patrimonio futbolístico sino que también económico del club acá pasó con Arregada Ponte Tudo pasó con Gaby Suazo que se fue más mayor digamos pasó con Joan Cruz que se fueron libres y justamente Arregada se fue libre de Brasil al Paranense y ahora bueno ¿a dónde está? Dan Audax dando ahí un poquito de jugo que no hay hacer que le pasen lo mismo que César Pérez la gran vedette del fútbol que si no se iba Católica Colo-Colo la U y no me quedo hago unos buenos Panamericanos y quizás me voy para afuera y mira dónde está jugando en Calera está pegando el descenso en Calera es que Calera es un equipo muy mal manejado también ese es un tema importante lo mejor de Calera es Aguatero Central de Banco Banco 6% bueno después del debut de Don Ería Figueroa también en Calera Lalo ¿cómo nos fue con la cartilla? Colo-Colo Palestino Bitácora en esta vez te caíste Bitácora oh dijo empate sí dijo empate la grabación está en que dije es la antimufa dije yo no basta mentiroso Javi lo dejamos solo a ellos dos que se arreglen ellos solos no tienes que ir acá nos vemos hazte cargo cuidado hazte cargo cuidado yo decía que yo empate estoy claro Javi también dijo un 1 a 1 un 2 a 1 casi casi y yo también dije 1 a 1 pero hubieron dos golas del partido así que sí eso es verdad estuvimos cerca sí perfecto algo más del partido de Colo-Colo yo en realidad creo que no es mucho análisis un partido que se ganó bien Banco con lo que dijo Lalo hace un rato que a Palestino le tuvo mucho respeto Colo-Colo no tuvo mucha figura Banco lo que dijo en un momento Bitácora que a lo mejor no fue el mejor partido de Arturo Vidal así que nada destacar nuevamente a Zavala corresponde salió enojado la verdad no lo sé no lo vi pero yo creo que yo vi cara de frustración en él puede ser lo que pasa es que a lo mejor Vidal siempre quiere jugar todos los partidos ahora yo creo que Almirón está intentando probar equipo para Cerro y tanto Vidal como Damián no van a jugar contra Cerro por eso que aparte Paiva y como a Vidal no lo podéis tener en la banca lo sacan un momento para que el buen pueda jugar otro no me acuerdo que era entonces Castellani Bicho Pizarro Castellani uno de los tres cambios en ese partido Castellani Bicho Pizarro entró volado entró Damián hizo todos los cambios Colo-Colo así que entró Dani Gutiérrez al final así que en ese sentido puede haber sido frustrado pero se entiende Arturo Vidal que es un superclass y siempre quiere jugar no más que eso eso con Colo-Colo muchachos me parece un buen triunfo mañana Bitácora dentro de los tres partidos que hay este día lunes cuando juegan los equipos de la B por supuesto uno de los partidos de los partidos que se va a jugar por supuesto el de nuestro querido Bitácora Unión Española con Unión La Calera se juega en el Estadio Santa Laura a las 6 de la tarde recordemos se juega finalmente en Santa Laura como ya están invirtiendo localía ya estoy perdido perfecto Unión está con 18 puntos justamente la tabla se corta con Everton en el séptimo lugar Unión Española puede llegar a los 21 puntos donde está Palestino Coquimbo con dos partidos menos todavía Everton Unión Española puede meterse por lo menos en la zona de Copa Sudamericana que sería importante por el hecho de que te ayuda todavía a pelear por el campeonato hoy día la Unión está 10 puntos de la U un triunfo obviamente te va acercando y por otro lado está Unión La Calera que es el colista absoluto del torneo que en los últimos 5 partidos ha ganado solamente ha conseguido solamente 4 puntos si miro para atrás yo creo que la estadística es peor peor que Copiapó si Calera no gana me parece que ya es más que candidata al descenso ahora no voy a hablar antes de tiempo porque el año pasado me parece que Copiapó estaba muy parecido y se salvó así que Calma si Unión no gana están hasta el pico Bitácora de hecho yo creo que lo he repetido en otros momentos yo creo que estos 3 partidos que cierran la primera rueda son todos cruciales Unión no puede seguir perdiendo puntos menos de local ahora como local creo que el único partidor que hemos perdido fue justamente con los 3 los equipos de los 3 hombres acá el resto le ha ido relativamente bien a Unión como local así que yo creo que Unión si se va a llevar los puntos mañana contra Calera de hecho lo dije lo dije el jueves la lógica a mí me indica que Unión debe ganar por el momento por cómo juega Unión porque propone porque Calera no propone mucho porque Calera igual viene con un desgaste de estar en la sudamericana también que eso influye dependiente que haya sido hace como 5 días en el fútbol sabemos que influye de alguna manera sobre todo en planteles cortos entonces para mí la lógica de Unión gana y tiene que ganar o sea no hay chance no hay chance porque si no nos alejamos demasiado y los equipos ya que están por sobre o cerca de Unión tanto abajo como para arriba nos pueden dejar comprometidos eventualmente nos pueden dejar muy comprometidos así que qué buena pregunta acá en el chat Bitácora será para apostar más de 3 goles yo apostaría yo apuesto que ambos anotan pero si le daría el triunfo a Unión bueno de hecho el otro día el mandreo se sacó un dato así la lógica dice que a Unión le deberían hacer 2 goles y yo creo que si va a ser un partido con muchos goles como nos tiene acostumbrados al menos de local Unión creo que si se va a dar esa lógica yo lo dije más adelante para mí Unión va a ganar va a ganar lo dije con todos esos Mufa para mí Unión va a ganar 3-1 al menos al menos creo creo porque tenemos también buenos regresos también hoy día al 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 placer principal ya como quien cuenta cuenta bueno de partida vuelve Vekio que quizás más no importa y Aranquio también vuelve ¿cachai? que uno de los que nos faltó harto esta última fecha previa bueno y vuelve Mañasco también que creo que todos los laterales izquierdos que tiene Unión Española el que el criticado no es el que mejor lo ha hecho de los 3 así que también de alguna manera bien por ese regreso bien perfecto una pregunta al Pitágora si vuelve Vekio Aránguiz ¿a quién van a si queréis te adelanto a mi formación más o menos como lo que yo creo que va a salir Mañasco pero ellos ¿a quién reemplazan? ¿a Ovelar? ¿a Yañez? yo sé que Aránguiz ¿a Yañez? mira pueden pasar muchas cosas en la delantera pero sí pueden pasar varias cosas en la delantera tírame la completa tírame la completa dale ya perfecto ya mira Tornan Portería Ramírez por derecho obviamente Villagre Atignado como centrales Mañasco como lateral izquierdo después más adelante tenía a González tira un poco más para la derecha y en reemplazo de Núñez que generalmente ocupa esa zona va a ir Jauregui Jauregui para mí sin duda ese es el cambio porque es el que viene ingresando justamente por Núñez ¿cachai? entonces ese va a ser el cambio un poquitito más adelante va a estar Uribe ya como extremos tenéis por derecha a Ovelar y aquí es donde creo que pueden pasar muchas cosas Ovelar tenía Uribe por el centro claramente Vecchio por izquierda y Vecchio por izquierda y de las delanteras frías ahora bajo la lógica de lo que de lo que ha conversado Choco Ponce y por qué coloca Vecchio en el lado de Aránguiz es porque Aránguiz viene recién saliendo una lesión que igual lo comprometió en algún momento en el guión si no me lo entiendo lo comprometió esa situación y yo creo que no viene al 100% todavía al menos eso yo percibo desde las palabras de Choco Ponce que no viene al 100% pero de que sí o sí va a estar y va a ser una alternativa dentro del partido como va a ir probando de Aránguiz está al 100% y que no lo creo Uribe pasa a tomar el lugar de Ovelar por derecha Vecchio Vecchio toma la zona central y por la otra zona Aránguiz básicamente eso es lo que tiene que hacer Julián esa es la lógica y no hay más ¿y el 9? ¿el 9 quién debiera ser fría? fría sí de hecho si no me equivoco Adamo había tenido como unas complicaciones por ahí y estaba haciendo como unos tratamientos no lo han descartado al 100% pero sí estaba como en una situación ahí que lo podía dejar fuera perfecto le falta lateral a la unión española weón ¿qué partido va a las 6? hay dos partidos a las 6 en la misma hora el de Coquimbo también va a las 6 ¿Cobresal Coquimbo? sí entiendo que sí 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 no me interesa unión calera weón te lo prometo igual calera sobre todo con el Cechile demostró que defensivamente son bastante flojitos ahora creo que el partido de mitad de semana nuestra católica creo que fue que jugaron se mostraron un poquitito mejor pero ya creo que era porque no estaban jugando básicamente en busca de nada creo que eso igual como que ¿con qué juego calera? con la U calera jugó con la U calera pero es que teniendo a Parnisari weón en defensa con todo respeto y a Catuto rebolleo a rato weón no me weí no, no por eso vivimos yo creo que calera no propone mucho por algo está en la situación que está ahora igual yo lo he dicho otras veces creo que Unión a veces se complica con los rivales que en el papel se ven más más accesibles Unión se complica un poco y un tema de mentalidad pero ahora yo creo que esta Unión es diferente y yo creo que vamos a salir a ganar el partido ahora por lo que dice la historia nos complicamos y también es una variante puede suceder puede suceder que carrera por ahí no haga un buen partido y levanten carreras si no se lo hacemos especial para levantar weón para levantar equipos ¿le gusta levantar a otras personas? oye bitácora para que no nos complique perfecto pero sí a la Unión le falta le falta de hecho le sobra lateral izquierdo a la Unión pero le falta calidad en cantidades también es el punto ese es el punto de Unión que si bien tiene hartos laterales ninguno ha logrado dar la talla o sea yo del que más es en teoría sé que en el papel no lo podía esperar que era Peñailillo era uno de ellos no lo podía esperar porque el tipo venía a haber jugado un partido weón casi un partido un partido calera weón justamente entonces para mí es un tipo que realmente no traía fútbol ahora lo trae Choco Ponce y yo confío en lo que el profe trae entonces el tipo creo que es el que más decepciona al menos para mí y decepciona desde el día 1 contra Colocono y por derecha entregó la confianza en este caso el Choco y el weón se la farrió de golpe aparece el segundo partido y ahí después del segundo partido no volvió más y ahora volvió porque estaba lesionado en el caso de la semana estaba fuera Mañasco por tarjeta roja y Pabés que se haya lesionado te tenía a Mañasco a Pabés a Peñailillo ¿tenías algo más por izquierda o son esos tres? un canterano no ha sido uno pero no ha sido uno con eso ¿y por derecha tenés solo a Simón Ramírez? de hecho de hecho bueno podés tener algunos que te pueden jugar a dos funciones pero Simón Ramírez es el único nombre que está ahí o sea está claro que necesitas reforzar por tema de calidad ambas bandas al menos yo banco 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 de hecho bueno lo hemos conversado en otros momentos pero sí yo creo que falta un hombre potente que sepa cumplir esa función y vuelvo a insistir a mí no me basta un tipo que sabe que funciona bien como carrilero o sea que te haga una buena subida ¿cachai? no me basta con eso me basta con un tipo que no me desordine la defensa que no me comprometa los centrales o sea al final es el rol por el que está en la cancha entonces yo creo que ahí el Choco va a tener que una de dos buscar un nuevo esquema que no veo que lo cambie porque él lo ha declarado no voy a cambiar esta hueá que estoy haciendo ¿cachai? y empezar a no sé de repente jugar incluso con una línea de tres no sé digo yo atreverse a hacer otra locura porque yo creo que eso puede terminar empezando la unión española de aquel término del campeonato lo comentaba Lalo de Néstor con la Universidad de Chile el tema de tener un esquema es que ya los equipos van conociendo tu juego y obviamente tienen mucho más tiempo para prepararse hacia tu partido entonces si tú mostráis lo mismo siempre claramente no esa variable ya le permitía al rival que se prepare mejor no sé en mi parecer siento que a veces el técnico tiene que jugar un poco y ver la alternativa en este caso yo no la he visto y unión si no me entiendo desde el día uno de la primera fecha hemos jugado con el mismo esquema todo el rato han variado algunos jugadores se han cruzado algunos laterales de allá para acá pero más allá de eso no sucede nada raro buen punto pero ahora ponte tú si fueran a jugar con línea de 3 en un momento tenís 3 centrales para jugar o sea tenís 3 creo no tenís puede ser Vidal Tignado y como se dice Villagra habrá un cuarto así como en caso de un cambio de que un juego juegue mal o sea que igual te complica y pues bueno mañana te podría hacer el rol de central igual pero si no puede como lateral lo va a ser de central pues weón pero es que también tiene que ver con lo que el profe espera de él en el cancha igual porque yo vuelvo a insistir Mañazco en rol ofensivo lo hace súper bien porque ocupa la banda y muchas veces termina siendo extremo no sé es súper raro porque termina jugando en la banda del corner entonces yo creo que es un poco de lo que el profe le pide quizás en un rol distinto más defensivo quizás podría ser la pena perfectamente como Alfonso Parot en la unión me ocurre no lo sé bueno unión ya sabemos que de repente ha levantado gente entonces puede ser porque necesitaría un huevo posiblemente por una línea de tres y para lateral y el católica no está jugando no sé cómo ocurre me aventuro por los laterales me aventuro por agregar al menos un lateral que cumpla la función sobre todo del lado izquierdo el lado derecho creo que Simón Ramírez puso un poco más piola a veces pero también creo que puede ser una zona en la que podemos reforzar con alguien con algún nombre interesante de hecho varios goles han sido también por complicidad de él él ha tenido la culpa él se ha leído de la barca y al final el que queda mal es el central y vuelve a existir yo siento que los laterales están comprometiendo a los centrales y hacen ver mal a Villagra por ejemplo que creo que uno de los más criticados dentro de la gente de Unión por ahí muchos han sacado a Valentín Vidal que tiene que ser el titular por sobre Villagra y yo creo que ahí la gente está hablando un poco con el poto y no están tomándose en serio el momento o sea yo lo digo abiertamente no comparto esa opinión y ese pensamiento de harta gente que incluso compañeros colegas partidarios de Unión porque lo han dicho o sea como que quieren por ahí pegarle un poco a Villagra pero también hay que entender el contexto global de por qué Unión falla a nivel defensivo vale ya me quería preguntar algo disculpa ah sí por Rocco si lesionamos eso Rocco uy Roquito no sé qué yo siento pena por Rocco creo que o sea siento pena porque creo que era un jugador que había agarrado bien el equipo para mí es central titular pero y creo que después de que él sale Unión hace crecer mucho más su falencia defensiva de alguna manera de alguna manera creo que él es el que le daba cierta solidez a esa defensa creo que debería caerle una semana más ya debería estar bajo lo que yo tengo entendido debería estar ya al menos ya para empezar a entrenar no creo que no creo que que aparezca mañana no creo que sea parte de la convocatoria pero pero ya no le debería caer mucho no se conoce la convocatoria de Unión a esta hora no lo sé quizás en Instagram puede que esté puede que esté pero sé que no lo dudo porque generalmente sale horas antes de tres partidos me estáis weyando sí la línea informativa de Unión Española como tal el oficial weón tarda muchísimo muchísimo en sacar la información en todo aspecto weón en todo aspecto unas mesas que pude reservar que esta weá weón el restaurante esparo que van a ser como una situación ahí en el Santa Laura ah pero eso es cuando no haya partido claramente efectivamente creo que hoy y el domingo claro aprovechando el espacio que hablamos de Santa Laura bueno el día domingo el día patrimonio cultural próximo domingo Santa Laura va a estar abierto para que lo vayan a conocer y conozcan un poco la historia del fútbol chileno igual me parece una bonita iniciativa o bueno para hoy se siga mostrando una cancha más decente y una pregunta sensata para la gente de Unión en los baños para ese restaurante que están haciendo van a tener confort lo mínimo lo mínimo mínimo debería debería haber confort en esos baños es bonito el estadio de Santa Laura pero hay una weá que no me gusta mucho que es la parte norte donde vais para los camatines también es como un sitio como un peladero hay una weón que chucha hay partes muy mal mantenidas del estadio parece plaza plaza de villa para el pico para el pico y aparte los camatines también mal mantenidos las rejas no deberían ni estar si esas rejas son súper débiles que chucha de hecho yo he visto partidos los que se han caído a la reja al pico y viene la gente del estadio y la amarran con alambre es muy es muy indecente falta falta ahí ahora como un cambio presidente cambio presidente en teoría debería debería mejorar algo de hecho vuelve no me acuerdo el nombre de este tipo que vuelve hoy día fue como el primer presidente que coloca Segovia en Unión Española y bueno como que a él se le señala un poco del éxito de los primeros años de Segovia en Unión Española cualquier cosa Segovia amigo ojalá que pase algo yo creo que es un movimiento más político como para intentar refletar esto que yo acabo de mencionar más allá de lo que ellos quieran hacer igual igual el sector es bonito también como patrimonio cultural el sector donde está el estadio aparte del estadio también es muy bonito como para visitar de hecho el Santa Laura es parte como del patrimonio según el ministerio de cultura es parte como de un centro patrimonial de independencia básicamente entonces están las pipas de Insel al lado que también tienen su historia y todo se cuento la plaza de Capuco que muy muerta estará hoy día muy distinta a lo que era antes estará pero bueno es parte del progreso dicen por ahí el hipódromo que está al lado el hipódromo que está al lado hablando de caballos en el chat no mentira alguna pregunta de la ALO de YAMI para Bitácora sobre su partido ante Calera a ver yo creo que Unión o sea es que si si Calera le hace el partido que le hizo a la U yo creo que Unión la va a tener complicada si es que hace el partido que le hizo a la U los primeros minutos Calera donde a la U igual la tuvo metía no metía en su área pero tratando de no dejar salir jugar a la U entonces si Calera le hace ese partido lo va a tener complicada Unión y Bequio cuatro fechas o cinco fechas sin jugar quizás se le note también ojo que Bequio jugó entre semana un amistoso contra Colchagua creo que fue por el centenario de San Fernando de la vaca ya se jugó un partido de tres semanas que yo creo que igual habla un poco de que le están intentando dar ese minutaje para que llegue con fútbol al menos al partido con Calera tienes que jugar muy rápido Calera así que no te confío mucho de tu 3 a 1 uff es parte de porque si un partido de fútbol también hay algo que tiene que ver con la suerte y con lo que y como se levanta el jugador el día del partido obviamente no lo puedo descartar quiero 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 que un día se lleve ese 3 a 1 así fue la formación de Calera contra Cruzeiro imagino que no todos van a jugar por la guaya que tienen como 15.000 argentinos pero bueno Ibañez el portero Rebolleo Ferrario Parnizari el grande Ulloa Matus Cavaleri Pérez Agüed Encinas y Soldano fue la formación ante Cruzeiro igual es una formación distinta porque fueron a jugar a Brasil la formación con la U creo que puede ser más representativa al menos que hayan guardado algún jugador aquí jugaron con un 3-4-3 fueron con Ibañez con Ulloa Parnizari Ferrario Ulloa ahí claro línea de 3 Rebolledo Matus un poquito más arriba Pérez Agüed Cavaleri Encinas Soldano la misma formación solamente que con un esquema distinto es lo mismo Agüed Agüed ahí el que maneja los tiempos en el medio campo de Calera algo le pone sí tenemos los recuerdos de Agüed y a mí hace falta una wedding católica hoy día pero sin duda sin duda si hubiese estado más joven no se iba de católica si si hubiera Colina oye Yami no si hubiera Colina Yami alguna pregunta Bitácora sobre el partido fue la chucha Yami con el delay Yami escucha Yami te congelaste Yami ya se dice un temita y se lo nota en el audio estamos esperando a Yami que no estamos con Bitácora con Yami con Lalo en este programa llamado Aquina y es técnico el post fecha 13 lamentablemente Unión todavía no juega así que estamos haciendo la previa ahí tuvo que ¿es importante una previa Bitácora? ¿es importante la previa? por supuesto que sí sin previa no hay premio Aja A ver Yami Ahora sí Un poquito bajo pero se te escucha te subo el volumen acá pues bueno no hay nada te subo el volumen acá Yami ¿alguna pregunta para Bitácora FC? Bitácora UC perdón No Sí bueno considerando que que la Unión igual viene viene de una campaña igual más o menos irregular ¿crees que va a seguir con la senda de hacer hartos goles? Mira soy que yo vuelvo voy a volver a insistir en lo mismo creo que Unión va a seguir siendo un equipo que por ahora por ahora con lo que tenemos creo que Unión va a seguir siendo un equipo que hace muchos goles pero que también le hacen muchos goles de vuelta yo creo que esa dinámica se va a mantener mientras el Choco no encuentre las respuestas que necesita para resolverlo hasta el momento no lo ha resuelto creo yo lo digo porque vuelve Arangui vuelve Beki entonces ya se te refuerza mal el mediocampo y el ataque también fíjate que sin Beki y sin Arangui Aguachubate va a seguir seleccionando goles claro claro también se le hace un gol justamente sin esos jugadores ahora yo creo que sí tenemos un valor ofensivo que es importante creo que tenemos jugadores bastante descendidos tenemos un Arangui que fuera de la selección que tuvo viene muy comprometido en el equipo viene bien compenetrado con los demás delanteros tenía Fría y Adamo que tienen una competencia muy linda en la que ambos bueno Fría lo pasó en goles pero ambos llevan casi la misma cantidad de goles entonces yo creo que unión si es un equipo que está para eso tenemos un Uribe que siempre tiene muy buen pase tiene muy buen pie para entregar si bien no hace tantos goles de vez en cuando también te hace uno pero sí es muy buen asistidor y Becky exactamente lo mismo así como te puede hacer goles también te puede asistir y creo que con la vuelta de Becky unión va a recuperar hartas cosas interesantes ya sea en el momento que esté Becky en cancha yo creo que justamente este partido va a ser de los que va a estar dentro de la cancha siempre va a tener algo que mostrarte entonces a nivel ofensivo yo creo que unión si va a seguir haciendo hartos goles creo que están perdidos al menos Chip y Fría yo siento que a veces puede no hacerte un gran partido pero siempre te va a vacunar es una muy rara siempre te va a vacunar oye ya damos por ahí también que hasta Católica no sufren de hecho no hace el descuento a Católica tenemos desde la banca incluso gente que tiene buen poder goleado entonces ¿qué querés que te diga? creo que lo mejor que tiene unión hoy día es esa línea ofensiva esto es una apreciación mía solamente pero yo creo que la unión con un lateral izquierdo y con un central más por lo menos estaría peleando un poco más arriba y se le arreglaría un poco el tema defensivo mira igual igual vuelvo a insistir o sea por ejemplo yo no creo que si creo que perder por ejemplo un partido podría ser perjudicial para el ánimo del equipo más a las aspiraciones a las aspiraciones del equipo ¿por qué lo tomo de esta manera? porque lo dije adelante Colo Colo y Católica hace cuatro fechas atrás cuatro fechas atrás tres cuatro fechas atrás estaban por abajo y de repente tuvieron un par de buenos partidos y empezaron a escalar entonces creo que la distancia sigue siendo algo algo que por el momento todavía no compromete demasiado unión española y unión todavía tiene hartas chances de poder seguir metido en puestos internacionales ahora creo que se te va escapando un poco más el título a medida que vais perdiendo puntos creo que creo que va más más allá pero creo que el campeonato así bien unión no un equipo completamente regular y creo que va a mostrar irregularidades dentro de lo que va perfectamente podría de aquí a cuatro fechas estar metido nuevamente en la pelea por el título ¿qué opinas Lalo de eso? hoy día estamos 10 puntos de la U si mañana ganamos por ejemplo quedamos a 7 puntos ¿cachai? entonces y volvimos a restar puntos y quedamos a cuentos de Colo Colo y quedamos a cuentos de Católica entonces no quedamos tan lejos ese es mi punto el Pitágora es un soñador es un soñador terrible pero está bien si él dice que mañana ganan quedan a 7 puntos de Católica equipar a Malestino quedan a 4 puntos de Colo Colo me cachai estaba peleando la puesta y hoy día nosotros podemos alcanzar los puntos a eso voy en la irregularidad del campeonato que como dicen parece muy interesante también habla de que los equipos no han sido muy regulares tampoco aunque el más regular ha sido la Universidad de Chile que para algo está puntero pero con hartos problemas también entonces el nivel del campeonato está así como y después empieza con su quemadura terrible weón oye me parece que andale Alex no 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 tranquilo a la U la respeto estoy contento por mi amigo ya hoy día respeto a todos sí todos oye creo que a la unión igual le falta un compañero para el Pulpo González aparte de los laterales necesitáis ahí a veces el Pulpo está solo y quizás por eso se vio tan mal en las primeras fechas puede ser puede ser si de hecho me lo mencionabas el otro día no sé si Núñez sea el hombre todavía yo creo que Ignacio Núñez tuvo un muy buen inicio de campeonato fuera después descartando es partida de este colo colo tuvo un buen inicio de campeonato pero de alguna manera se fue diluyendo a lo largo del campeonato y creo que no ha sido tan determinante te lo decía el otro día no sé si Jobregui sea el hombre por experiencia por edad y un montón de cosas que sea el que lo tenga que campear al Pulpo González ojalá ojalá que un cabrón chico vaya y la coloque en la mesa y diga yo voy aquí a ganarme esta titularidad y yo quiero ser parte de este equipo y creo que por algo y creo que si es del gusto de Chocoponce por algo lo tiene considerado ante el metro de otros jugadores que podrían estar perfectamente ahí dentro de alguno de ellos en Mario por ejemplo ¿cachai? eso ¿qué puede colocar en la mesa ese tipo? no sé no se lo haga a él a él que lo haga a Bitácora que muestre ¿cómo sería? sí hazlo no 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 oye Dalito repasemos repasemos cuáles fueron nuestras predicciones para el partido de mañana ya Bitácora 3-1 unión ya Yami 2-1 unión ya Quintana 4-2 unión así que pero hueón puede decir quiero correr sangre de Quintana pero puede decir unidos de corazón ustedes tres ¿qué dijo la luz? 1-1 1-1 yo le digo estima a mi hijo Bitácora que tuvo el aniversario hace poco así que felicidades que fue lo que dijiste el partido de la Universidad de Chile Católica que ganaron son pronósticos Bitácora que hay que respetar hay que respetar por supuesto oye yo yo sostenido mi 3-1 en todos sus mufas también lo dije así que tranquilo es verdad el puro Yami que cambia el puro Yami que cambia sí oye 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 la fecha que viene la abre la Unión Española curiosamente con Palestino o sea terminan de jugar el lunes juegan el viernes una cosa que yo no entiendo seguramente es por Palestino más que todo por el calendario de ellos Palestino Unión Española se juega este día viernes a las 3.30 de la tarde notable gran experiencia del fútbol chileno 3.30 de la tarde un clásico de Colonia y así nos va en la cisterna pero como reconcha de tu madre vaya a jugar un viernes un clásico a las 3.30 no me jueguen pero bueno es lo que hay Pitácora ¿cuál crees que va a ser el pronóstico para ese partido? sí que necesitamos ver el partido de mañana pero puta estamos cagados ¿cuál crees que va a ser es que es que partiendo por lo que acabas de mencionar yo de verdad no entiendo y ya sea el equipo del 1er A B o de 1er A División bueno no partió a esa hora si es un día laboral la gente a esa hora aquí vaya a pedirle permiso al jefe viene a ver reuniones con palestinos andala porque me hacía el día viernes más complicado pedir permiso oye pero Pitácora el Quintana dijo los partidos de la B los juegan los viernes y los lunes es un facto está bien estoy claro bueno palestinos el mejor equipo del campeonato yo dije el mejor equipo del año mejor chileno del año no del campeonato son cosas distintas corrijo del año no pero pero bueno creo que un palestino va a ser un partido duro bastante difícil palestinos en los últimos años nos viene haciendo harta collera nos ha robado nos ha robado nos ha quitado hartos puntos ni que fuera católica colina pues no güey el año pasado de hartos partidos logramos ganarle como locales ¿cachai? logramos ganarle como locales palestinos pero después perdí igual de visitantes pero la tónica es que palestinos nos ha estado haciendo muchos partidos y nos ha cortado harta la distancia que tenemos así que no descarto que sea un partido de alto calibre por ahí ¿el resultado? confío que Unión va a ganar confío 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 y quiero seguir confiando de que Unión va a seguir metida en el lugar donde está y vamos a ganarle 2-1 a palestinos y los vamos a dejar ahí por debajo de nuestro muy bien para que anote mi querido Lalo ahí 2-1 entonces dijo 2-1 ¿cierto? sí 2-1 1-2 en en rigor Lalo ¿tú cuál crees que va a ser el resultado Palestina Unión y el viernes 3-30 estadio La Cisterna Municipal? depende mucho el partido como le vaya Unión este día lunes pero creo que Palestino se hace respetar de visita o sea de local y yo creo que sí van a empatar a uno estos dos ya 1-1 perfecto perfecto ya Mike Novi su pronóstico yo creo que la Unión va a enredar punto acá pero me la vas a jugar por un 2-2 y yo también creo que va a ser 2-2 Bitácora 2-2 para que anote mi querido Lalo nunca se me va a olvidar la temporada anterior vamos jugando de local allá en la Cisterna se pierde un gol de penales que era el empate de Unión es un partido picante palestino por aquí por ese motivo me sorprendió el día de Colo-Colo después de eso el día sábado a las 3 de la tarde partidazo me parece a mí que debiera ser el segundo partido de la fecha por Kiki que reciba a Colo-Colo el sábado a las 3 de la tarde en el Tierra de Campeones bonito partido va a ser me la juego inmediatamente con que va a ser un partido con hartos goles Colo-Colo lo gana 3-2 Lalo ahí para que me ponga una fichita 3-2 Bitácora y Kiki local Colo-Colo la visita sábado 3 de la tarde después de haber visto que enredó Kiki puntos con Cobrelova que era un partido que bueno ahí llegaron 26 cliquitas gracias gracias bueno fuera de eso yo creo que va a ser un partido peleado y va a terminar 2-2 2-2 ya perfecto Lalo no yo también creo que va a ser un partido peleado y Kiki va a ir ganando 2-0 empatar ese encuentro como dijo Bitácora quizás Colo-Colo ya viene levantando o quizás también como dijo no despreocupar el campeonato nacional yo creo que sí sabes que yo en esta vez te voy a dar Quintana no te compro no te compro no te compro no en serio yo creo que en esta vez y Kiki gano 1-0 muy bien 1-0 en local para Lalo dijo que me iba a dar yo le voy a cobrar la palabra después ya mi que no y Kiki 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 está complicado porque después después de ese partido tiene el partido contra contra Cerro por Copa Libertadores entonces no sabemos si el profe va va a empezar a hacer su su invento su weá así que bien complicado pero pero mira me la voy a jugar porque Kiki 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 en Kiki Kiki pero también me la voy a jugar por un empate un empate a empate a dos ya perfecto empate a UC muy bien todos dijeron su todos dijeron su predicción de este partido ¿no? ya después de eso viene el partido de la fecha sin duda alguna Universidad Católica Cobreloa el tercer grande contra el cuarto Cobreloa el tercero el cuarto Católica se juega en Santa Laura ¿no? ¿cómo fue esa weá? Católica el cuarto grande y Cobreloa el tercero no ya ¿cómo no? ¿cómo no? esa grande por un partido ganaba la U bueno dos finales de Copa Libertadores contra una final de Copa Libertadores no no te la chucha bueno weá es clásico es clásico Cobreloa Católica se juega en Santa Laura Yami Kenobi Católica Cobreloa sábado 5.30 de la tarde nada considerando que Católica viene en un alza yo creo que yo creo que va a ganar va a ganar ese partido va a ganar 2 a 0 muy bien 2 a 0 mi querido Bitácora FC yo creo que empate 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 a dos empate a dos perfecto empate UC a UC perfecto Lalo no yo creo que a ver si Cobreloa es que Cobreloa están están porque si Cobreloa juega como le juega Colo Colo y arropadito salir en la contra cachai se le puede complicar a Católica o sea como juega a Católica te arropadita atrás y Cobreloa le va a hacer el mismo juego yo creo que va a ser un empate 1 a 1 ya perfecto yo en esta se la voy a dar a Católica creo que Católica gana 3-0 veo muy fuerte a Católica con mucho ánimo y Cobreloa viene como la juega y si bien pudo haberle ganado el último partido de Iquique pudieron haberlo perdido también si el 3-0 se concretaba finalmente entonces como que Cobreloa un equipo que no se va a levantar hasta que empiece la segunda rueda creo yo cierro la fecha Lalo el domingo 17.30 horas Estadio Nacional Universidad de Chile el único puntero ya no podemos decir invicto por supuesto contra Newblense buen partido Lalo su predicción para este compromiso ni siquiera lo voy a analizar voy a decir 2-0 la U perfecto 2-0 la U Bitaco LFC me gustaría que la vuelve a enredar punto lo disfruto lo disfruto eso dijo ella ya mira bien condescendiente con todos nosotros Yami A la U va a enredar punto ya yo creo que 1-1 perfecto 1-1 yo también creo que va a ser un 0-0 0-0 partido así como fome 0-0 0-0 último minuto jugada por la derecha la toma Lea Fernández perfil cambiado tiene un centro yoío la toma Guerrero se saca al arquero se tropieza y termina el partido la tira a la mierda sí y falla solo frente al arco así que 0-0 muchachos queridos míos vamos dando término a este muy buen capítulo de aquí en Ayes Técnico algunas quieren cerrar con algo algo que no se haya no se haya señalado o todo bien semana ya con mejor ánimo la hubo este segundo día hay que levantarse y y tratar que esto haya sido solamente un tropiezo nada más terminó una mentira dicen la moda se acabó la moda se acabó hable hable no hable nada hable nada hable los tres los tres dale pero mira en esta fecha lamentablemente o sea en esta primera rueda le ganamos a Unión le ganamos a Colo-Colo y lamentablemente no le ganamos a Católica que podría haber sido la rueda perfecta pero no pudo ser así le ganaste esta cobreloa si subamos al otro equipo grande también que hay también cobreloa convencional de todos epa oye nos vamos despidiendo Bitácora muchas gracias por estar acá a mí me un favor hispano que probablemente lo vamos a tener el jueves si tiene tiempo para estar por supuesto el jueves vamos a ir con todos somos mufas Bitácora FC sus redes sociales sus proyectos subiste un videito había dicho entiendo el otro día sus redes su conclusión lo que quiera este minuto es suyo primero que nada agradecerle a los chiquillos que están abajo que se hayan venido acá aquí también a vacilar un poco este stream de programa a los chiquillos también que aquí me regalan hartas risas sobre todo Lalo me pueden seguir en mis redes sociales como Bitácora FC en Youtube Instagram y TikTok estoy subiendo videitos por ahí también les recuerdo que Juanito el Panadero es mi momento es que uso del día pero bien tú sabes aquí es cruzando los dedos para que mañana quedemos dentro de los 20 boletos de Luxic muy bien muy bien eso muchachos disfruten 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 y ojalá que mañana Unión Española gane el partido porque de verdad lo necesitamos para seguir metidos ahí en puestos de torneos internacionales que creo que el primer objetivo que tiene Unión Española esta temporada así que vamos con todo nomás cabrón perfecto muchas gracias Bitácora FC mi querido Lalo también gracias por estar acá en este pospartido o sea posfecha el día después del clásico Lalo sus redes su minuto nuevamente muchas gracias a Quintana a Vita y a Yami y a los muchachos obviamente como dice Bitácora a los que están acá abajo muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros gracias a la comunidad del hincha meló que también está acá escuchando y nada en YouTube como hincha pelota para que me busquen ahí en todas las redes muchachos y a levantar la U1 que tenemos que salir de esta no mala racha pero del resultado con Católica así que nada muchas gracias por la invitación estuvo muy buena y yo decía antes de empezar decía ¿de qué voy a hablar? de qué voy a hablar si hablamos todo pero ¡epa! la de San Pedris le quedó ahí ¿eh? se habló mucho y se pasó bien así que muchas gracias por la oh y puedo dar un dato mañana muchachos los pasapelotas tenemos un gran invitado así que no me abráis los ojos así Bitácora porque si no hay un gran invitado para mañana así que si quieran acompañarnos a las 10 y media en el programa los pasapelotas perfecto muy bien querido Lalo y Yami Kenobi uno de los grandes ganadores de esta jornada muchísimas gracias por estar acá Yami Kenobi y Yami Cruzado este suyo este minuto a puta el minuto no ya no sea todo el tombro ya nada chiquillos muchas gracias de verdad muchas gracias por el programa se pasó bien se ha pasado bien durante la semana hablando de de la previa del postpartido ahora el programa ha sido una semana intensa ha dado duro esta semana buena semana bien bien mis redes sociales Instagram TikTok Yami en Bajo Cruzado para que me vayan siguiendo estamos haciendo live escucha vamos a hacer live de previa del partido voy a intentarlo y en el entretiempo también voy a hacer voy a hacer live voy a tomar el buen consejo que me dio Quintana así que nada chiquillos agradecido a todos los del chat a la comunidad es aguante la comunidad es y y y y y que se suscriban que se suscriban eso que se suscriban así para que la pueda mostrar en algún momento no yo no la voy a mostrar muchachos para que para que alcance para la sábado no no oye muchachos muchas gracias así se hace la cobertura del fútbol chileno así se hace la cobertura de un clásico para que aprendan muchachos un abrazo acá termina un nuevo episodio de aquí nadie es técnico gracias chiquillos que le vaya pilete cuídense chau chau que estén bien señoras y señores